Muy buenas noches, bienvenidos a todos mis amigos de Hucharas Podcast, este espacio de difusión cultural de la página de Historia Pueblo ya aquí. Muy buenas noches, el día de hoy tenemos de invitado al buen Rafael Covarrubias. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estamos? Buenas noches, estamos muy bien, gracias a Dios, muy bien aquí. Andamos en casa. Qué bueno, un gustote, un gustote de estar por acá, Rafael. Estoy muy feliz de que hayas accedido a la invitación para este espacio, para que pudiéramos hablar de tu trayectoria y estoy seguro de que va a ser el día de hoy un gran programa. Sí, así será, seguramente sí. Perfecto. Oye, pues bueno, agradezco a todas las personas que ya se están reportando por acá, que todavía no han escrito en el chat, pero ya nos están viendo, nos está diciendo aquí que ya nos están viendo ocho personas. Agradecemos que se estén reportando por aquí para poder observar. Pues bueno, vamos entrando en materia. Vamos entrando en materia. Rafa, eres de aquí de Obregón originario. Así es, de aquí de Obregón. Aquí pues, aquí nací, aquí he vivido pues toda mi vida. Nunca he salido aquí, nací, estudié, empecé a trabajar. Bueno, por la música salí, tenía mis salidas, pero aquí he vivido toda mi vida. Ah, ok. Aquí en, aquí en Ciencio de Obregón, aquí estuviste toda, toda la vida. Perfecto. Entonces, pues, desde, desde toda la vida estudiando aquí todos los niveles, ¿no? Desde primaria, secundaria, todo, todo fue aquí. Sí, la carrera, la maestría, todo aquí. Ah, la carrera, la maestría, bueno. Y bueno, su infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la infancia por aquí? Por aquí. Mira, yo, yo soy de la colonia Cortinas, aquí en Ciencio de Obregón. Cortinas. Así es, ahí vivíamos por la José María Iglesias, éramos, pues, una familia de siete hermanos. Además de mí, pues, tengo tres hermanos, tres hermanas, y, y pues, fue una infancia, como dicen por ahí, no, no sabíamos, pero éramos felices, ¿no? Con muchas necesidades, pero salíamos adelante, gracias a mi madre, que nos sacó adelante a todos, y, pues, todos salimos adelante, los, los siete hermanos, pues, ahí andamos todavía, dando guerra. Ni se enteraban, pero eran muy felices. Así es. Ahorita que me dijeron, la infancia, dije yo, no, sí, no sabíamos, pero éramos muy felices. Me vine acordando yo de, pues, los tiempos de cuando éramos pequeños, ¿no? De que, primeramente, la colonia, pues, no tenía pavimento, y me acuerdo que cuando llegaban las lluvias, ahí andábamos jugando en la, en la calle, ¿no? Con el lodo, y aventándonos, desde, corriendo y patinando en el, en el lodo, ahí, no teníamos la preocupación de que hubiera un vidrio, alguna cosa, ahí, para cortarnos, y nosotros andábamos felices. O de niños, pues, pues, correteando, consiguiendo tantas, para meternos adentro de ellas, sí. Órale. Jugando todas las, ¿no? Era, los tiempos. A ver, se me estaba acordando tantito. Pues, en que no sabía la cosa. A ver, espérame, me, lo estoy escuchando entrecortado, maestro. En llantas. A ver, a ver, a ver, a ver, me decía que andaban en, a ver, parece que ya se restableció tantito. Sí, sí, sí. Sí, me decía que andaban, andaban en el lodo, allí, metiéndose en cajas, que andaban en llantas. Y también salíamos en las tardes siempre a jugar, un poco, a todos los juegos que, que no sé si ya se perdieron a las escondidas, al bote robado, a los encantados, todos esos juegos así es así es así era mi infancia, por eso te digo que no sabíamos pero éramos muy felices y pues eran personas que tenían un televisor y andó mucho en blanco y negro en esos entonces de repente un televisor un televisor si lo tuvimos pero ya después de este si tuvimos un televisor entonces eran unos muebles eran las consolas que les decían las cosotas esas pocos programas a los pocos caen ok eran eran bonitos y nos saluda también también Luz a Villascusa preparatoria Luz a Villascusa sí acá nos saluda también nos manda saludos Nelly Polanco saludos de Tijuana Jesús Méndez buen amigo y Ángel López se han reportado por aquí ah bueno pues entonces fue una gran época la que le tocó vivir de ahí en esa infancia en esos tiempos gran recuerdo será otro obregón en esa época de este sí 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 era otro obregón cuando a los de mi generación nos tocó pues otro obregón y siempre traía la música y lo comparamos pues ahora con con todo el rollo ¿no? que hay ahorita oiga pero yo me acuerdo de que el chamaco siempre me gustaba cantar ¿sí? la radio sí, sí, sí desde chamaco me gustaba pues lo clásico escuchábamos la radio que era donde estaba y me gustaba mucho cantar y se dio la oportunidad en una ocasión de que mi primo Gilberto Gilberto Jaime Covarrubias ok él me dijo un día él tenía una guitarra y me invitó un día me dijo a ver primo te voy a enseñar unos tonos aquí de guitarra y ahí empecé yo a a darle a darle a la guitarra en esos tiempos pues estaba yo no sé estaba chamaco estaba estaba casi adolescente y fue cuando empecé yo a agarrar la guitarra ¿no? yo creo que antes de la cuando estaba terminando la primaria empezando la secundaria por ahí fue cuando yo empecé a por mi mismo gusto ¿no? de la de la le llamó la atención pero en realidad nunca tuve sí me llamó la atención nunca tuve yo un maestro de de guitarra así como tal ¿no? fue de oído simplemente buscarle de oído el tiempo ahí de oído exactamente sí de este Fernando me preguntan me preguntaban ¿cuál es el significado de hucharas? saliéndonos un poco de él le pregunta que sí ¿cuál es el significado de hucharas? ¿quién le pregunta? como un break ah ok el significado de hucharas no tiene no tiene significado propio hucharas podcast hucharas no tiene hucharas es una palabra que los de pueblo ya que pueblo de donde yo vivo utilizamos como una un comodín un comodín cultural un comodín lingüístico de que te dicen te dicen te voy a te voy a te voy a pegar unos unos madrazos hucharas a ver cómo nos toca te mandó salud la lupita hucharas oye te ganaste veinte pesos hucharas y así es como no tiene un significado propio es una muletilla que utilizamos los de pueblo ya que no muy característica y como no es una palabra característica es algo muy muy típico de aquí del pueblo y todo el rollo y como me gusta darle difusión a las cosas regionales pues lo tomé así como como nombre porque está raro y llama la atención eso de hucharas me imagino yo o no sé cómo le sí es una expresión ¿verdad? es una expresión es que Diego me decía él es de familia de panaderos y dice que ese expresión es panaderos sí que la escuchaba que la escuchaba ahí con ellos y que le llamaba la atención sí no pues que no tiene ahora ahora ya comprendo así te comentaba que yo de chamaco como tal no tiene ¿verdad? no tiene pero se utiliza como una como una expresión ¿verdad? es así como el no sé muy bien como el ok o el güey que se utiliza para todos no sé no tiene nada ah sí sí pero pero bueno maestro usted empezó de oído en la música me está diciendo que no tuvo propiamente un maestro sí 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 de oído fíjate ese entonces se utilizaba una revista que se llamaba guitarra fácil ah una revista cada semana no sé entonces es una revista donde venían las canciones venían arriba de las de la letra venían los acordes que se utilizaban y venían los dibujos de los acordes también entonces de ahí agarrábamos mucho para aprendernos canciones porque ahí ahí nos nos guiábamos por esos cuando cuando los que íbamos empezando ¿no? y mucha gente mucha gente desde este que utilizó esa revista yo creo que si le preguntas al al profesor de este Antonio sí Toño Figueroa él también Toño Figueroa sí debe haber pasado por ahí un poco por la revista esta de guitarra fácil que que de este que era muy tradicional ir a las tiendas a la a las librerías donde venían libros y revistas pues antes se utilizaba mucho ir a comprar revistas revistas que lagrimas así y y vendían vendían esta que es la que es la guitarra fácil que no sé si existirá todavía y de tal suerte que ponían las canciones que andaban de moda pues canciones que salían de moda entonces este no sé si en internet venga por ahí guitarra fácil la revista esa de hecho si ponen google acabo de poner aquí y aparece guitarra fácil eh aparece guitarra fácil y aparecen este acordes y aparece la revista eh si era lo tradicional todavía existe y mucha gente todavía existe y pues se va no ha dejado de de salir pues porque no sé porque ahora si quieres una canción también los acordes pues hay muchas páginas donde donde aparecen las pero pues parece que todavía todavía tiene mercado esa guitarra aquí dice aquí dice sefiro games dice ufa la guitarra fácil me enseñó muchas rolitas dice por si mucha mucha gente pasó por por la por la guitarra fácil si yo cuando quise aprender yo cuando quise aprender guitarra también me tocó me tocó utilizarla pero yo la verdad no pude no soy musical yo la verdad me gusta mucho la música pero no pude tocar hay una etapa hay una etapa hay una etapa para aprender la guitarra yo tengo la teoría de que si pasas la primera etapa ya después se va dando pero mucha gente no pasa la primera etapa dice ay es que me duelen los dedos y no puedo poner los acordes no que mucha gente le dice tonos pero se llaman acordes entonces los acordes se forman por tres tonos entonces dice mucha gente no a ver se nos está cortando un poquito a ver ahí creo a ver a ver nos estaba diciendo maestro sobre los acordes creo que se nos quedó el dorado el guapo compadre rafael saludos saludos a ver parece que parece que estamos teniendo problemas con el internet justo en este momento no nos escuchamos bien a ver parece que ahí retomó ahí estamos ahí estamos otra vez para que saludos a mi comadre selene hasta merida yucatán un saludo saludos a mi muchas gracias por pasarse por acá ah bueno me decía que hay una curva de aprendizaje en la guitarra que que si no superan un pedacito de etapa ya no pueden aprender si pues mucha gente he escuchado lo mismo le empecé yo a dar a la guitarra pero no podía o sea me duelían mucho los dedos y no 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 pude cuando superas esa parte mucha gente es más más probable que que siga adelante y que aprenda más la primera parte la primera base de la guitarra es la la más difícil no quiero decir que ya pasando eso ya no pues depende de se le da mejor que a otros si algunos se le da mejor que a otros la música y aprender un instrumento hay algunos que híjole que dices tú híjole este trae la música porque hay algunos que agarran un instrumento y luego aprenden otro y lo aprenden otro y otro tengo muchos conocidos músicos que así son que son virtuosos ¿no? y que tienen no sé traen esa capacidad ¿no? no sé si sea genético pero mis hijos a ver se nos está cortando un poquito a ver a ver se nos está cortando un poquito si fueron mis se nos está cortando qué pena está muy interesante el asunto a ver me decía maestro que hay gente que no que no lo supera eso a ver ya nos ya nos escuchamos a ver a ver vamos a ver ¿no? para que todavía no qué pena qué pena de repente de repente el internet nos revela de repente el internet nos revela un poco a ver de repente el internet nos revela un poco déjenme veo acá creo que no estamos ahorita se nos está entrenando la conexión a ver ¿por qué lado será? hola a ver a ver a ver a ver no si es por el lado del maestro parece no pues esperemos tantito que recuperemos maestro ¿me escucha ahí? no ok estamos teniendo problemas técnicos a ver a ver estamos teniendo problemas técnicos vamos a ver ah ahí creo que ahí creo que sí estamos teniendo problemas técnicos let's go vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver le voy a mandar videollamada por whatsapp ¿tú crees? no ¿cómo que videollamada por whatsapp? a ver espérame a ver a ver a ver videollamada por whatsapp ojalá todo fuera tan fácil el sefiro parece que ya retomamos ya estoy escuchando soniditos por allá a ver maestro ¿me escucha bien? a ver ah ok sí me decía estamos hablando de la guitarra ¿no? que algunos que algunos ya superan esa curva de aprendizaje ya pueden tocar yo no la pude tocar sí hablamos sobre sobre si a algunos se les da más rápido que a otros cualquier instrumento ¿no? pero lo más clásico pues es la guitarra ¿no? y lo que mucha gente empieza es por por la guitarra a tocar empieza por instrumento porque es el más común pues lógico es más común que que tener un un pecado ¿sí? por ejemplo hay algunos que agarran la guitarra y el instrumento ¿no? que empiezan primeramente por por otros entonces ok empezó en la secundaria y y de ahí y y yo me me acuerdo la secundaria puede integrar a ver en la secundaria fue a ver a ver estamos estamos experimentando problemas a ver a ver espérame creo que esto se podría solucionar reiniciando si estamos ahí creo que creo que tendríamos tiene su modem ahí cerca usted ¿verdad? si podría reiniciar su modem e iniciamos otra vez bueno no iniciamos nomás se integra otra vez a la llamada otra vez para este porque lo va a sacar tantito y yo yo me quedo aquí en vivo no pasa no pasa nada estamos aquí continuamos aquí platicando y todo el rollo porque creo que sí ocupa una reiniciada ok muy bien porque está fluyendo muy bien y de repente comenzó a fallar brutalmente porque creo que creo que yo creo que de mi lado no es porque yo no me a según he visto que en la transmisión en vivo no me no no me no se ha parado de mi lado entonces creo que es creo que es por su lado maestro así que nada más sería cuestión de entrar otra vez al link déjenme le marco por acá es muy sencillo yo creo que con eso ya quedaría de repente listo perfecto bueno aquí nos están por aquí acá está sefiro games esperemos ahorita que se conecte el maestro rafa me he adorado guapo compadre saludos rafael guitarra fácil esa guitarra fácil ahorita me la encontré en google cuando la busqué sorprendentemente todavía está esa guitarra fácil sorprendentemente todavía existe ese todavía existe esa página esperemos ahorita que que entre maestro bueno quien está por aquí me están saludando desde tijuana ahorita ciudad juárez está está luce alicia villescusa muchas gracias por conectarse por acá nely un saludo nely doña nely mucho mucho tiempo sin verla un saludo al profe jesús ah mire ya listo maestro me escucha aquí estamos otra vez si todo bien ya lo escucho lo escucho lo escucho algo mejor ah bueno pues entonces maestro me decía que en la secundaria fue cuando empezó con la guitarra y luego te dice si yo por la prepa y la carrera con esa afición si te comentaba que que en ese entonces era tradicional las estudiantinas en las secundarias en las secundarias se utiliza y las rondallas ya había una estudiantina me acuerdo lo que íbamos allá ahí tenía yo un buen maestro carlos sales las estadísticas de música de música y un estudiantina uy se nos está cortando otra vez maestro a ver espérenme un momentito se nos está cortando otra vez el toroloche con trabajo está tocando el toroloche en las estudiantinas usted si el el con trabajo el toroloche si ah ok pero en la estudiantina de la secundaria me preguntó el maestro que si yo sabía dar eso y me voy a tocar y de la secundaria si y a finales de la secundaria empecé a a darle empecé a integrar el grupo que el grupo que nani nació cuando usted estaba a finales de la secundaria a ver a ver a ver vamos a ver el grupo que nani nació pero en en el 81 y yo me integré en el 83 ok el grupo que nani como nació o como fue el asunto del grupo que nani como porque es música es música sudamericana verdad o música latinoamericana como grupo grupo que nani así es en el en el colegio bachiller en el plantel que le llamaban obregón 1 que ahora es lópez urbina y ahí nació en 1981 ahí con sí con alumnos de ahí mismo del del colegio no y yo tenía un amigo que después fue mi compadre David Espinosa Morales que en paz descanse él yo lo conocí en la secundaria y él salió antes que yo de la secundaria y una vez fue a la secundaria y me invitó me dijo oye tenemos un grupo ahí y me invitó a integrarme y yo entonces integré y allá al con ellos y ahí en 1983 hasta ya después del 80 y tras la fecha y de este ok estamos teniendo que que problema porque no porque no fluye porque no fluye la red bien demonios a ver maestro bueno bueno me escucha a ver a ver a ver bueno bueno ok estamos teniendo problemas let's go a ver a ver maestro me oye me oye let's go bueno 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 ok let's go a ver podríamos sí qué ahí volvimos estamos teniendo estamos teniendo demasiados problemas a ver será su red qué estará pasando ayer estábamos pero finos finos muchos problemas de verdad si estamos teniendo estamos ayer estuvimos pero finos finos estoy pensando la red ahorita fluyó pero prístinamente el módem a ver qué será será que anda mal déjeme creo que a ver a ver creo que creo que aunque podríamos cambiarnos de dispositivo creo yo también podría ser cambiarnos de dispositivo será la compu estoy pensando tantas cosas de qué podrían ser de qué podría ser a ver a ver estoy pensando tantas cosas de qué podría ser bueno esperamos al maestro creo que ahorita va a entrar otra vez a ver si podría calar del celular le voy a mandar a un whatsapp a ver del celular podríamos calar déjeme en medio podría tenemos que hablar de celular directo ok para ver si se puede conectar bueno quien se anda conectando por acá a ver apóyame con una reseña de gran personaje que es Rafael Covarrullas bueno el maestro Rafael como ya nos estaba comentando ahorita él es pues él es músico él trabaja trabaja en colegio bachilleres dando clases dando clases en el mismo plantel donde estoy yo de ahí lo conozco el maestro y resulta que el profe es integrante del grupo Kenani el grupo Kenani es un grupo muy muy conocido aquí en Cio Obregón y en la región y en varias partes del mundo también es es muy este muy relevante el grupo Kenani por eso por eso es el interés hola maestro hola ahora sí sí no sé si me estás escuchando ahora perfecto lo estoy escuchando mucho mejor mande no es que es que me fui por unos audífonos para quitar las bocinitas dije a lo mejor las bocinitas están causando algún problema entonces ah ok ahí te escucho yo bien y sí sí creo que esperemos que siga fluyendo bien ahora sí sí porque ahora ahora se es que es que cuando estás así con bocinitas se corta y luego se empuente a lo mejor a lo mejor con eso se esforzaba a hacer eso estoy pensando tantas cosas pero bueno continuamos entonces el grupo Kenani nació en el 81 y usted entró ya en el 84 tres años después del nacimiento del grupo Kenani bueno bueno y yo me integré en 1983 en el 83 ok y a partir de ahí comenzaron a tocar en pues en el colegio de bachilleros a ver ¿cómo? sí me está diciendo que sí ¿cómo? ah maestro ¿me escucha? sí era un grupo era un grupo de ahí del colegio que hacíamos presentar pues ahí y y por fuera maestro maestro me está preguntando que si como calar en el celular le digo pues es directo en el enlace que es que le había pasado ah se lo había pasado por correo ¿no? a ver se lo paso por ahí a ver sí 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 me lo pasó se lo paso por whatsapp porque a lo mejor en el celular fluye mejor para este porque todavía estamos teniendo problemas de que estamos experimentando cortes pero a ver a ver creo que ahí me estoy si los problemas ah ok creo que ahí creo que ya está fluyendo mejor a ver continuamos parece que continuamos podemos continuar en lo que conectamos ok bueno entonces maestro el grupo Kenani era de colegio de bachilleres así es sí decía que que desde que en 1981 ahorita tiene a integre y mira y nada se va se va otra vez se va ahí se viene ahí viene a ver le voy a mandar por el por el whatsapp el link a lo mejor es la computadora a lo mejor es la red déjeme se lo mando por whatsapp directo aquí por allá yo estoy cargando chats en la compu esta mire podemos probar ahí está mire ese lo acabo de enviar ok directo podríamos escalar del podríamos escalar directo del celular tenemos que improvisar ya que nos está fallando la compu a ver es que directo del celular ya no fue allá ahí está ahí vamos a ver si se mete de ahí yo podría escuchar de volada dice cargando aquí a ver continuando ah pero creo que ya ya va mejor el internet o nos traiciona nos traicionará bueno continuemos con nos traiciona de repente como todos al mismo tiempo se satán no sé qué pasa ah ok pues bueno entonces el el grupo que nanny es de a ver me voy me voy a mutuar yo a ver qué pasa el grupo que nanny es de es de Kovach y inició en el 83 usted su etapa ahí con ellos no no si nos te te con y ah decimos traición a la internet feo 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 Ok. Esto es por aquí. Bueno, Manu. Let's go. Vamos a ver. Disculpen, tenemos fallas técnicas. Son cosas que suceden en los en vivos, disculpen. Fallas técnicas. Ah, perfecto, maestro. A ver, creo que ahí del celular está mejor. Ok. Ah, mire. Ah, amigo, eso era. Ya está fluye mejor la imagen. A ver, ahí estamos viendo el techo, pero bueno. Ahí está, lo estamos viendo como de muy arribita. Sí, sí. Sí, estoy tratando de... Ah, ándele, creo que ahí era. Wow. Wow, el celular también se nos fue. A ver, quitamos... Quitamos esta. A ver, quitamos la compu. Uh. Ponemos esto. No, tampoco. Bueno, sigamos platicando por acá. ¿Quién estaba por aquí? Sí, ya llegó el más desvelado de Sonora. A tu stream. A ver, listo. Ándele. ¿Ahí me escucha, maestro? A ver. Aquí te escucho. Perfecto. Entonces, voy a... Ok. Nada más lo voy a sacar de la... Está conectado por el... Este. Ah, bueno. Ahí está. Ya lo cerramos. Estamos en el celular. Perfecto. Estamos... Al parecer está mucho mejor. Entonces, en el 83, usted se integra al grupo Kenani, que era de Colegio Bachilleres, y ya de ahí en adelante inicia su historia con ellos, ¿no? Exactamente. Me acuerdo que en ese entonces, Colegio Bachilleres entró en una huelga, en una huelga, y eso provocó que desde... me acuerdo que íbamos a ensayar y luego empezamos a sacar algunas canciones de protesta. ¿De protesta? De protesta. La canción de protesta que se utilizaba en ese entonces, recuerdo, y de este... pues hacían marchas allí, con las demandas de los maestros, los trabajadores, ¿no?, que tenían en ese entonces, y pues íbamos tocando nosotros con ellos ahí por las calles, nuestras canciones de... bueno, entre las que tocábamos, ¿no?, porque era música, pues más que nada música andina, música sudamericana. Que es lo que... con lo que empezamos a tocar nosotros ahí en Grupo Kenani. Y desde... y desde... y ahí se empezó a dar, nosotros empezamos a tocar y luego... había también una... una rondalle del grupo folclórico, ¿no?, ahí en el Coache en ese entonces. Y pues empezamos nosotros a tocar por aquí, por allá, en festivales, en varias partes. Después se nos presentó la oportunidad una vez, nos contrataron en San Carlos, Nueva Guaymas. Nos contrataron allá para un evento. Y nosotros fuimos a tocar, y ahí nos tocó conocer a una persona de Arizona, el señor Keith Rosenblum. Y él nos... él nos invitó después a ir a... a ir a Tucson, Arizona. Por medio de esta persona. Empezó a promocionar ahí, y ahí... se empezó a dar la situación. Después grabamos nuestro primer disco en el ochenta y ocho. ¡Júrele! Ahí mismo en Tucson, Arizona, lo grabamos nuestro primer disco. Y seguimos grabando y... y empezamos a trabajar primeramente en toda el área ahí de... de Arizona. Después a los años empezamos a viajar a otros lugares, a Denver, Colorado. Y en nuestros viajes a Denver, Colorado, conocimos a una compañía, compañía artística. Y esta compañía nos empezó a... a manejar por varios lugares de... de Estados Unidos. Ok. Y empezamos a tocar por... por todo Estados Unidos. A la par que íbamos nosotros haciendo grabaciones y pues íbamos con... a dando conciertos en... en diferentes... generalmente en auditorios. ¿Sí? ¿Sí? Porque nos presentábamos en auditorios. Preferentemente trabajábamos para una compañía... que... que desde que presentaba... pues desde... cada tanto tiempo presentaba un espectáculo, ¿no? Ok. Y de este... y... y pues a nosotros nos metían en las diferentes giras. Entonces eran... eran segmentos de giras donde decían... ahora van a tocar en... en estos estados, ¿no? en... van a tocar en California y luego se van a pasar a Nevada y luego de ahí. Eran giras de dos, tres meses pues que nosotros nos íbamos... entonces nos programaban en diferentes ciudades y nos íbamos viajando por esas ciudades, sí. Y así estuvimos varios años... ¡Órale! Y ya después decidimos ya volver aquí a México. Volvieron aquí a México. Pero como ¿cuántos años estuvieron allá en Estados Unidos? Pues... íbamos y veníamos, pero... estuvimos... varios años, unos 15 años, estuvimos desde que... la primera vez que fuimos. Yo creo que... que... ¿Cuándo fuimos? La primera vez yo creo que fuimos como en el ochenta y... siete por ahí empezamos a ir, ochenta y tres, ochenta y siete empezamos a ir a... a Estados Unidos, hicimos la primera grabación en el ochenta y ocho... y dejamos de ir a... a finales de siglo. Por ahí como... por ahí como en el... Noventa y tanto, noventa y nueve. Sí, o en el dos mil, por ahí ya... ya cuando... ya volvimos los ojos para acá y dijimos, ¿sabes qué? Pues... Pero a la par de que hacíamos eso, pues nos íbamos preparando también nosotros. Seguíamos estudiando muchos de nosotros. Entonces cuando volvimos para acá, la mayoría volvimos siendo docentes. Y es lo que trabajamos ahorita precisamente, la mayoría de nosotros trabajamos en la docencia. En la docencia, puro maestro casi. Casi puro maestro ahí en el grupo. ¿Usted qué estudió, maestro? ¿Usted estudió una licenciatura en...? ¿O qué estudió? Licenciatura en Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. Ah, Ingeniería Industrial. Sí. Y de este y... y una maestría en administración. Ok. Ahí mismo, aquí mismo en Edithson. Ok. Y la estudiamos y... Por eso es que imparto las materias de matemáticas por mi inclinación a la... a la ingeniería. Ok, maestro. Oiga... Y en... Sí. Entonces usted compaginó toda su etapa con Kenani y con su preparación académica. Así es. O sea, la... Eso fue al inicio, pues, de nuestros viajes para allá. A de este a... Cuando empezamos a mediados de los ochentas, yo empecé a estudiar la... la licenciatura, la ingeniería. Y este y... Y la terminé alrededor de los noventas, pues, y pero... Y ya, sí. Y yo... Entonces me decían, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Pues a... a lo que me dé. Y, pues, por un tiempo me dio la... la música, ¿no? Y cuando yo terminé... A finales de los noventas... Uh-huh. Sí. Que ya... Bajó el trabajo allá y ya nos empezamos a... a establecer. Pues cuando ya me puse a estudiar mi maestría y... Y después empecé... en la docencia... también a finales de... a finales de... de los noventas... a finales del siglo, por ahí en el noventa y nueve. De hecho, aquí en Kobach yo empecé en el dos mil. ¡Órale! Estoy en el Kobach desde el dos mil. Tengo aquí veintitrés años. Y de este... Y, pues, es lo bueno, pues, tener una... Sí. Tener un plan B, ¿no? Sí. Sí, está el plan A, el plan B... y muchas veces hasta el plan C... Hasta el plan C también, porque... Pues, hay que... hay que buscarle, porque... como dicen por ahí... no hay que echar todos los huevos en una canasta. Exactamente. Es muy bueno eso, ¿eh? Sí. Y te decía que... mucha gente que me conoce de músico... Ajá. Pues me pregunta... ¿Das clases? ¿Eres maestro? ¿No? No, sí, soy maestro. Soy su profesor. Ah, ¿eres profesor de música? No, no soy profesor de música. Le digo, doy clases de matemáticas y doy clases de inglés, pero no doy propiamente clase de música. ¿Y por qué no das clases de música si tú eres músico? No, pues, no sé. Se me dio... Por lo que yo estudié, se me dio la inclinación por otro lado. Por otras materias. Además de que... No sé. A mí nunca me ha dado por enseñar la música. O sea, curiosamente, tengo toda la paciencia para explicar matemáticas, pero siento que no tengo la paciencia para explicar música. ¿Será porque...? ¿Le pones a hacer acordes y todo el rollo? Sí. ¿Será porque la música la tengo como algo aparte, como un hobby, como algo especial, pues? Entonces, no la visualizo como para enseñarla, sino para desarrollarla, más que enseñarla. Oiga, maestro, pero si nos ponemos técnicos, la música no es muy distinta de las matemáticas, ¿no? Exactamente. Y está demostrado científicamente que la música está muy ligada, muy ligada a la matemática en muchos sentidos. Primeramente, en el sentido de que la matemática está demostrada que te ayuda en el sentido musical, ¿no? Sí. Y luego la música tiene su métrica, tiene toda la cuestión matemática, ¿no? En los sonidos, en los hertz que maneja, en todas esas cuestiones. Entonces, sí está muy ligado la matemática. Entonces, inclusive algunos recomiendan que a los niños se les inculque la música porque eso desarrolla también su cerebro para la cuestión matemática y viceversa. La matemática también los ayuda a desarrollar la cuestión musical, ¿no? Entonces, sí está muy ligado. Pues sí, entonces, no están tan separadas las dos cuestiones. Pero qué interesante que usted lo vea como algo más especial, algo más ligado a sus hobbies, a su... Con lo que muchos dicen que cuando tocan música se conectan con su verdadero yo. Yo me he tocado escuchar por ahí que dice la gente, que dice, no, que es que cuando toco música me conecto con mi verdadero yo. Por ahí sería que... Quería usted ahí de que... Cuando toca usted. Sí. Sí, realmente... Pues la música te hace... Pues... Tiene muchas cosas especiales. Mira, la música muchas veces te transporta, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchaba una canción y dices, ¡Ay, esa canción! Fíjate nomás. Escucho esa canción y me transporta a esa época, ¿no? Me ubica. Cuando te encuentras con tus compañeros ahí, que dices, ¡Oye! ¿Te acuerdas? O ahora que están las redes sociales, ¿no? El WhatsApp que tiene los grupos, ahí nos mandamos, ¡Oye, estas rolitas! ¿Se acuerdan cuando las escuchamos? Cuando estábamos en la secundaria, cuando estábamos en la prepa, ¿Se acuerdan cómo sonaba esta? O cuando estábamos en la carrera, ¿no? Te transporta, ¿no? Y te ubica y te... Como que te haces... Recuerdas esos sentimientos que tenías, esos momentos. Te da cierta alegría, ¿no? Porque te hace la remembranza de esos lugares, de esos tiempos. La música, primeramente, ¿no? Y también, pues, la música te ayuda. De hecho, existe... Todos sabemos que existe la musicoterapia, ¿no? Y que actualmente no traen en boga mucha música que te hace descansar, que te hace dormir, ¿sí? Por lo mismo. El cerebro reacciona mucho a la música, ¿no? Y la música es el refugio para mucha gente. Ok. El refugio para encontrarse de problemas, de esto, de que se refugian en la música. Muchos nos refugiamos, pues. La mayoría, ¿sí? Algunos de una manera. Algunos con alcohol y algunos sin alcohol. Sí. Hay unos que escuchan unos acordes de acordeón y dicen, ay, me dio sed de la mala. Exactamente. Sí. La música te hace... Te hace que vibres, ¿no? Te pones en sentimiento y situación, ¿sí? Sí. Exactamente. Sí. Oiga, maestro. Y la música es muy especial. Sí. Y el vivir de la música, pues, es interesante, ¿no? El generar eso en las personas. Vamos a regresarnos un poquito. Porque algo que se me hizo muy interesante es, ¿cómo es, maestro, aventarse una gira por Estados Unidos tan larga? Los contrató ustedes una... Me decía que una productora que los llevaba de aquí para allá, que los trajo. ¿Ustedes se iban en avión, se iban en camión? ¿Qué aventuras estuvo por ahí en esas interminables filas? De todas maneras. Fíjate que nosotros generalmente tomábamos autobús de aquí a Tucson. Ok. Ya de Tucson nos movíamos en avión, íbamos a alguna parte en avión, rentábamos una van grande. Ahí subíamos todo. Nosotros, instrumentos, maletas, todo. Y ya empezamos la gira. En ese carro ahí nos aventábamos. Entonces, ya teníamos dispuesto distancias, vías, lugares donde... Entonces íbamos nosotros buscando y llevábamos nuestras guías de hoteles. de hoteles y moteles que había en todo el país. Entonces, nosotros íbamos ubicando. Llevábamos nuestros mapas también. Órale. De todos los estados de ahí. Era muy usual eso. Pues en ese entonces no se usaba el Google Map, ¿no? No existía. Era mapa y pregunta. Pues sí, pero... Pero... Estados Unidos, las carreteras y todo, está bien señalizado, pues todo. Ahí. Y los mapas también están muy, muy bien elaborados. Ahí nosotros no... No batallábamos con eso. Y también venían las distancias y todo. Entonces nosotros teníamos que planear todo, ¿no? Decíamos, tenemos que estar en este lugar tal día, a tal hora, porque tenemos... Aquí íbamos a dar el concierto. Terminando el concierto, a veces nos íbamos al hotel a descansar. A veces no. A veces terminando el concierto, agarrar camino. ¿Por qué no quedan más lejos aquella? Entonces, para llegar... Para llegar a tiempo y tener la oportunidad de descansar, ¿no? A veces que te la aventabas. Corrida, ¿no? Entonces íbamos de arriba abajo. Y tomábamos vuelo, nosotros llegábamos, rentábamos carro, nos íbamos para otro lugar. A veces llegábamos, entregábamos un carro en un aeropuerto y tomábamos otro vuelo para otro lugar y así nos lo llevábamos. Entre vuelos y viajando en carros rentados, en los mismos aeropuertos, ¿no? Que eran de las famosas bands, ¿no? Donde íbamos viajando y dando... Dando conciertos con la compañía esta que nos contrataba. Este... Teníamos una compañía que era la que nos conseguía, que era una compañía de Nuevo México. Y los... Los... La... Donde nos presentábamos era una compañía con sede en Nueva York. Teníamos que ir nosotros cada tanto tiempo a hacer audiciones allá, a Nueva York. Teníamos que ir a... Ahí un salón del Carnegie Hall. Siempre rentaban ahí. Sí. Y ahí íbamos los diferentes artistas a audicionar. Llegábamos a audicionar y era como un congreso nacional. Ahí llegaban a ese congreso nacional los representantes de cada ciudad. Entonces... Ahí llegaban... Ya veían todos los que audicionábamos y decían... Yo quiero este, quiero este, quiero este otro. Entonces, en base a las peticiones, hacían las giras. Decían... Ok. Vamos a hacer esta gira. Ok. Sí. Por estos lugares. Y así. Eran circuitos, pues. Circuitos de gira. Mmm. Entonces, nos iban armando un circuito de gira. Que agarraban dos o tres meses. De andar. De arriba abajo. De andar de carretera. De llegar, comer en los restaurantes, en el camino. Los hoteles. Llegar. Fermentar ahí. Ir a los lugares. Que realmente eran auditorios, ¿no? Muchos, muchos de estos lugares lo hacían en... Ya ves que allá en Estados Unidos se utilizan mucho los auditorios. Sí. Las escuelas que tienen auditorios, ¿no? Auditorios gigantes ahí. Sí. Algunos muy grandes. Me acuerdo... Ajá. En California. Este... Ahí en la capital de California. Era un auditorio muy, muy grande. Era unas... Entre... O sea, eran ciudades grandes. Eran ciudades pequeñas. Eran poblados también. Sí. Ajá. Y así eran las giras. Y... ¿Y quién los contrataba a ustedes? ¿Los contrataban los representantes de las ciudades? ¿Eran los de cultura? No. No. Era... Era... Era como un club que se llamaba Community Concert. Era la comunidad de conciertos. Entonces, es como un club que hay en cada ciudad. Y ese club tiene su sede nacional, ¿no? En Nueva York. Entonces, el representante de ese club es el que iba a los congresos donde se hacía la demostración de todos los artistas que podían ir. Ok. Entonces... Entonces... A nosotros... A nosotros... Nos contrataban por medio de nuestros representantes que eran... Los de... Se llamaba Bill Fiegan Attraction. Ok. La compañía que nos representaba a nosotros. Que era la que nos conseguía... De este... Trabajo. Ok. Y nos conseguía la visa de trabajo también. Porque teníamos visa de trabajo nosotros para... Para trabajar como... Como artistas allá en Estados Unidos. Sí. Porque por la visa normal no... 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 No puede. No. Y nosotros nos conseguían ellos... Hacían el trámite de todas las... Las visas de nosotros. Era una visa especial para... Para... Entonces... Ellos lo hacían por medio de... También tenían que pedir permiso al sindicato de músicos... Ok. De Estados Unidos. Y como nuestra música era especial... Era música andina. No era algo... Algo que compitiera. Algo que compitiera con ellos. Entonces... Ellos conseguían permiso para que... Ya nos conseguían las visas de trabajo. Y ya andábamos nosotros... Trabajando allá. Oh, nene. Con esas visas y con esas compañías, no. Sí, porque tenemos... Ok. Se fue dando que... Que eran circuitos, pues. Llegó un momento en que nos sacábamos todos los circuitos. Entonces nos dijeron... ¿Saben qué? Tiene que esperar un tiempo para que... Vuelvan a preparar otro show y ya vuelvan a recorrer. Porque... Porque ellos trataban de ir cambiando. Ok. Entonces ya que nos sacábamos todos los circuitos... Un circuito era... Por ejemplo... Decir... Ah, van a tocar en el área de Florida. De ahí van a subir a... A las Carolinas. Y luego de ahí se van a ir a Mississippi. No sé qué. Así... Nos daban por regiones, pues. Ok. Los circuitos de concierto. Por eso eran de dos o tres metros. Era una ruta. Era una ruta. Exactamente. Entonces había ciertas rutas. Entonces... Cubriamos una y la otra. Y así andábamos por todo Estados Unidos. Pues durante varios años anduvimos... Por ahí. Por todo Estados Unidos. Y nuestra base era Tucson, Arizona. Ahí era nuestra base. Ahí era donde teníamos... Lo que le llamaban el headquarter. Y... Ok. Y de este... Y de ahí nos movían. Entonces cuando ya se... Empezó a bajar el... El trabajo allá, pues nosotros dijimos... Ya teníamos ganas de volver. Porque ya teníamos muchos años. Nosotros... Entonces ya volvimos los ojos para acá, para México. Y dijimos, bueno... Ahora qué vamos a hacer. Y pues pusimos a... A trabajar en otras cosas. Pero... Continuamos con el grupo aquí. Pero más tranquilo, pues. Aquí ha sido más tranquilo. Ok. Aquí nada más localmente. O de repente viajamos que a Finaloa. Que aquí. A donde nos... Mandan llamar a festivales. Ok. Sí, porque tenemos que recordar que su tipo de música, pues... No es común aquí. De hecho, no es común en la zona donde vivimos nosotros. La... La música andina. Sí. Pero... Quisiera saber... ¿De dónde nació el rollo de la música andina? Porque... Estamos hablando de que en tiempos pre-internet... Estaban ustedes con el rollo de la música andina. ¿De dónde le llegó... Al grupo Kenanik? Pues... Ya sé que usted se metió tres años después. Pero... ¿Cómo llegó la onda de que... Vamos a tocar esta onda que son unos zonas peruanos. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Fíjate que hubo... Un boom... De música... Que era... La folclórica latinoamericana. Que... Así le llaman, ¿no? Porque... La música andina es parte de la... De la música folclórica latinoamericana. Entonces, cuando hablamos de música folclórica latinoamericana... Pues... Estamos hablando de la... Del folclor de... De varios países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Incluido... Pues México... La música... De los Andes... La música también de Centroamérica... Música cubana... Todo eso es parte de la música folclórica latinoamericana. Y... Se decía que hubo un boom... En las universidades... De música latinoamericana. Música... Aquí mismo en el Gibson... Había un grupo que se llamaba Grupo Ecos. Ese grupo... Fue... De los primeros grupos de música latinoamericana. Y yo creo que fue el que... El que... Pues... Vio... Mucha gente de aquí... Y que pues les gustó... El rollo ese de la música... Por ser especial... Por ser... De tal suerte... Que... Que el... Que el Gibson... Todos los años... Hacía un festival de música latinoamericana... En el cual invitaba... A universidades de otras partes... De México. Me acuerdo que venían de... De Ciudad Juárez... Que venían de... De Sinaloa... Venían de... Varias partes venían de ese festival de música latinoamericana. Lo hacían aquí en el Teatro Lidson. Y se llenaba... Mucho. El festival duraba varios días, ¿no? Y ahí se presentaban... Varios grupos... De música latinoamericana. Y los... Y los anfitriones... Pues eran de... El grupo Ecos del... Del Instituto... Del... Del Lidson, pues. Del Lidson, sí. Sí. Ahí estaban... Pues varias gentes que yo conozco actualmente. Marco Antonio Ballesterio... Alias... El Colorado... Que le mando un saludo. Y de este... Y había varios ahí... Manuel Moreno... Que ahorita toca... Tiene su trío ahí del... Trío Imperial... Este... Estaban... Pues... Gentes que ahorita son... Eran estudiantes en ese entonces, ¿no? La mayoría... La mayoría... De... De ingeniería... De ingeniería ellos... De este... El ingeniero Lares... Que acaba de hacer su cumpleaños... También... De este... Había varios ahí... Por año... Y este... Y ellos... Iniciaron con el folclore aquí en... Aquí en Obregón... Porque había esa... Ese boom de... De grupos de música latinoamericana... En todo el país... Tan así que... Casi... Todas las universidades tenían un grupo de música latinoamericana, ¿no? Llegó... Es... Esa onda... Ese... Ese rollo de la música latinoamericana... De las quenas... Los charangos... Las... El bombo... De la guitarra... Del... Del cuatro venezolano... Todo eso... Llegó... Y... Y pegó mucho en ese entonces, ¿no? Desde... Por ahí... Desde los... Setentas... Entró... Todo ese rollo... Y sigo... En... En los ochentas... Y ya después... Fue bajando de ese... Ese furor, ¿no? Pero... Por ahí empezó... De ahí... De ahí salió... Ese rollo de... De entrarle a la música latinoamericana... Y los... Y los que iniciaron el... El... El Kenani... Pues de ahí... Surgió su... Su gusto, ¿no? Uno de los integrantes primeros, pues... Ahí... Milo Batista... Que fue... El primer... El que era el director musical aquí del grupo Kenani... Y él... Empezó de... De... De muy chavo... A escuchar la música... Y a buscarle... Y a... Empezar con las flautas y... Los instrumentos de cuerda... Le gustó mucho y... Y se llevó esa onda al Covash... Y ahí inició el grupo... Ahí... Ok... Y... Y ahí iniciaron ellos... Y entre ellos estaba mi compadre David Espinoza... Que mencioné hace rato... Y... Y... Estaba... Martín Moreno también... Manuel Moreno también estaba ahí... Y de este... Y... Y ellos fueron los que... Los que iniciaron con... Con el grupo Kenani... Y ya después me invitaron a mí... Y yo me integré desde ese entonces... Andaba por ahí... Ok... Maestro... Qué interesante... De que en esa época... Eso no me lo sabía... Fíjese... Que había una... Un surgimiento de la música latinoamericana... En esa... En esa época... Sí... Sí... Por ahí... A... A finales de los setentas... Y... A principios de los ochentas... Estaba muy fuerte... A nivel nacional... A nivel nacional... Todas las universidades tenían su... Su grupo de... De música folclórica... Y... Y aquí tenían ese festival que... Que pegaba mucho ese festival... Y ya fue bajando... Y ya después lo... Lo dejaron de realizar... Pero... Se ponían muy bonitos los festivales estos... Que se realizaban aquí en el Teatro de Lidson... Por parte de... De Lidson... Pues sí... Que invitaban... A varios grupos de... De diferentes partes del país... Y venían a... A ese festival... Ok... Oye... Oye... Y ya pues eso es lo que detonó... Que ustedes... Que ustedes tomaran eso... Oye... Oye maestro... Y entonces... En todas esas giras que vivió usted por Estados Unidos... Que... Que vivieron por allá... Yendo de aquí para allá... Que prácticamente recorrieron todas las zonas... Del país... Nunca les tocó... Alguien que los mirara feo... Por ahí... Por aquellos... Por aquellos rongos... Ya ve que los güeros dicen... De volar de tétanos mexicanos dicen... Mmm... Oye... Oye... Que... Hasta... Hasta parece que está oliendo feo... Que ponen cara de que está oliendo feo... Nunca le tocó a ustedes experimentar algo ahí... Alguna experiencia... Fea ahí con... Con los gringos... Y... Así algo grave... No... Pero... Sí... Nos tocaba de repente... Porque andábamos en algunas zonas... Me acuerdo que a veces llegábamos a algún restaurante así... Restaurante ya ves... De los que salen las películas... ¿Cuáles? Los... Los de carretera o cuáles... Sí, sí... El restaurante de esos de carretera... Pues llegábamos... Y sí nos veían medio... Sí sentíamos así... O a veces las... Algunas... Meseras así que... Nos trataban medio... Así que sentías tú... Pues la mala vibra... ¿No? Pero... Pero algo grave... Así que nos hubieran dicho algo... No... No... No nos tocó... Ni en las presentaciones... ¿No? Porque era gente... En las presentaciones iba mucha gente a... A... Pues gente que le gusta la música... Que le gusta la diversidad... Porque... Ahí en la... Cuando tocábamos para los community concerts... Pues... Los... Espectáculos que se les presentaba a ellos... Eran... Espectáculos diversos... Y con gente de... De muchas partes... Mucha gente de Estados Unidos... Pero también gente que... Que venía de otros países... Entonces ellos... Por lo mismo se veía que era gente de... De mente abierta... ¿No? Pero no... No... Nunca sentimos nosotros así... Un... Un trato así... Racista... Malo así... Así muy... Si lo sentimos así... Pero... Decíamos nosotros... Se nota que... Que esta persona... Pues no le gustan... Los latinos... O los mexicanos... ¿No? Pero... Pero no... No que nos agredieran... O nos... O nos corrieran... O alguna cosa grave así... Ah... No... Pues que bueno... Porque... Porque si... Si me ha tocado saber de gente que va para el gabacho... Y que de repente... Le tocan cosas... Pero que bueno que en todo eso... Ese recorrido que hicieron... Le tocó pura gente... Que ya sabía lo que iba... ¿No? Porque pues ya directamente... Pues... Ahorita vamos a escuchar unos acordes latinos... Y pues... Directamente... Sí... Sí... Exactamente... No... Y que ya saben... Perfecto... Sí... Y nos encontrábamos en los conciertos... Gente de aquí... De allá... Y... Y le pasaba algo curioso... A veces que tocábamos... Y nosotros como tocábamos... Mucha música también de... Sudamericana... Pues nos preguntaban que sí... De qué... De qué país de... De Sudamérica... Nosotros... No... Pues nosotros somos... Mexicanos... Ja... Ja... Entonces... Se ha perdido mucho aquí... En la región también... Porque... El... En toda esta música... ¿No? Las nuevas generaciones... De... De... Ya de algún tiempo para acá... Ya... No ubican la música esta... A veces que... Que nos toca tocar en algún lugar aquí... Y... Y nos oyen y nos dicen... ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí de Obregón? Ja... Ja... Piensan que somos de... De alguna parte... No... Es de la Mirabaya... De acá de la cortina... Ja... Pero... Porque oyen la música... ¿No? Y... Y no... No lo ubican... No lo ubican... Dicen... Ah caray... Y esa música... ¿De dónde viene? Y... Y... Y lo mismo... Se está perdiendo... Ahorita que platicamos... De las estudiantinas... Sí... Se está perdiendo también... Mucho de eso... De las estudiantinas... Porque... Simplemente ahí donde trabajamos... Tú y yo... Ahí en... Sí... ¿Qué es lo que se ve con los muchachos ahora? Pues... Que les gusta tocar... Cierreño... Que les gusta tocar... Norteño... Sí... Sí... Corrios tumbados... Corrios tumbados... Peso pluma... Y todo el rollo... Excepto los... Los chamacos que tocan ahí... Los que tocan el teclado... Y las guitarras... Y todo eso... Pues que traen... Otro rollo... Que les gusta tocar bolero... Les gusta... Pero... De este... Se ha perdido eso de... De hacer las rondallas... Las estudiantinas... Que antes... Hace falta... Que las escuelas rescaten... Esas cuestiones... Pero es que también... Han venido nuevas generaciones... Que ya no hay maestros de rondallas... De estudiantinas... Ahora los maestros... Las nuevas generaciones... Pues no traen esa... Esa formación... Esa formación musical... ¿No? Traen... Otras formaciones... Entonces... Por lo mismo... Se ha ido... Perdiendo... ¿No? Que venía antes... Desde las secundarias... Las estudiantinas... Que desde las secundarias... Las venían formando... Las continuaban... En la preparatoria... Y luego todavía... En las universidades... A mí la que me ha tocado ver... Es la delitesca maestro... ¿Le ha tocado verla usted? Sí... Sí... La tuna... La tuna... Es tuna... Exactamente... Sí... Que es un tipo de estudiantina... ¿No? La tuna... Y... Y tiene su rollo... Pero tiene un rollo así... Medio... Español... Sí... La tuna... El... 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 Y todo eso... Entonces... Diferente a lo que son las estudiantinas... Que traían un rollo... A sus estudiantinas... Y los... Cómo se llaman? Y las rondallas... Pues... Que tienen... Pues... Un rollo diferente... Pues... De bolero... De canciones así... Pues lo que son las estudiantinas... Pues... Sí... Y las rondallas... Por ejemplo... Nosotros siempre ubicamos... Que la rondalla... Es Saltillo... La más famosa... ¿No? Estudiantinas... así. No sé yo si en... Es que hay ciudades, universidades, escuelas que tienen la tradición de siempre de las rondallas de las gigantinas. Estoy hablando de ciudades de allá del sur, de otros estados, ¿no? Entonces, me imagino que hay lugares donde todavía se conserva eso por tradición de siempre, de siempre que ha habido. Pero por aquí yo no me ha tocado ver así que sigan las estudiantinas, que sigan las rondallas y todo eso. Y, pues, ha pasado el fenómeno eso, pues, de los grupos norteños, de los grupos cierreños, de... De los tumbadones. De los tumbadones, de eso. Entonces, sería bueno, no sé, que las mismas escuelas, que los mismos sistemas volvieran a retomar eso, pero eso necesita venir desde... Desde la planeación ahí que viene, ¿sí? Que se dé eso para... Porque sí se está deformando mucho. Ya estoy hablando como viejito yo. Sí. Sí, maestro. Y, bueno, ¿qué opina usted de la... De esta... De esta nueva música, ahora que ya entramos al corrido de que mencionamos... Mencionamos los corridos tumbados y que mencionamos eso... Que ahora, pues, todos conocemos al... Almentao Peso Pluma, con la canción esta que anda pegando. Que anda pegando que es el corrido tumbado, que... Que pegó a niveles estratosféricos, lugares que ya está comparado con Michael Jadson, con... Con este... No, en serio. En serio, en serio. Está... Está en niveles de que... No hay... Número... Tú, pero uno... Número uno a nivel mundial, pues, este... Donde estaba el reggaetón, ahora están corridos... Corridos belicones y tumbados. ¿Qué opinan ustedes? Es mercadotecnia. O sea, tú agarras un producto y le pones toda la mercadotecnia y ahí no importa la calidad, porque los que sabemos un poquito de música, pues, lo escuchamos y decimos... ¡Ah, caray! ¿Y cuál es...? ¿Cuál es lo bueno que tienen, no? Entonces... Los que escuchan a Bad Bunny, pues, escuchamos su voz, su... No sé, no nos cuadra. O sea, es que mercadotecnia es meterle y ponerlo cada rato y... Es eso. La promoción que tienen, porque la calidad, pues, ¿no? Ahorita decías que se compara con Michael Jackson, dije yo... Sí, que no han comparado. O sea, sí, sí se... Tal vez se pueda comparar con el nivel de ventas, ¿no? Pero en la calidad musical y en... En el talento, pues, nada que ver. Nada que ver, precisamente. Ok. Entonces, mucha gente... Pues, las... Las que nos gusta escuchar buena música, o sea, música de calidad, pues... Pues, no, decimos... Nada que ver la calidad, ¿no? O sea, muy respetables los gustos de cada quien. Porque debe haber gustos... De hecho, a mí me gusta de muchos tipos de música, ¿sí? Yo escucho muchos tipos de música, pero, pues... Buscamos... La calidad de la música, ¿no? La calidad de la interpretación. O sea, hablemos de... De la... De la voz de Luis Miguel, por ejemplo. Ok. Que lo escuchan... Andan videos ahí en el... En las redes, ¿no? En el TikTok, en todas partes, donde le ponen a Luis Miguel. En diferentes países, diferentes idiomas, coach de... De canto. De calle, de canto, y lo escuchan y dicen, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Sí? No sé lo que está cantando, dicen, porque no es español, pero... Está tremendo. Y algunos dicen, no, se le ha comparado con... Con... Con muchos artistas buenos de este... De Estados Unidos, así... Y su voz muy especial, como maneja la voz. Entonces... Ahí sí. Sí. Podemos decir, no. O sea, ponemos la voz de un Luis Miguel, ponemos la voz de... De muchos artistas, ¿sí? La voz, el talento, la calidad musical, ¿sí? Entonces, no hay comparación. O sea, decir que se le compara con Michael Jackson, no hay comparación, ¿no? Tal vez si haya comparación en la venta, en la gente que lo sigue, está bien, pero en la calidad musical, pues no. Pues no. Sí. Aunque hay algo llamativo también en este género que está pegando ahorita, Nío Maestro. De que volvieron los instrumentos tocados. Eso es lo que le podría rescatar yo a este género. Porque si nos vamos a la música urbana, el reggaetón es de que vas a hacer un beat en la computadora y... Sí. Y tócalo y... Y este... Y ahí va pum, patacumpa, pum, patacumpa, y vámonos, cántale. Y ahora con estos, pues regresó la tuba, regresó la guitarra, regresó el acordeoncito, regresó el bajo sexto, el bajito... Y ya se ponen a tocar la guitarra y a tocar en serio, ya son músicos los que están regresando ahorita. Y eso es lo rescatable que le encuentro a esto de los belicones y todo eso. Sí, 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 la cuestión instrumental, sí. Sí, sí, de hecho a mí me gustan algunos, o sea, pero me gusta mucho la música norteña. La música norteña de Ramón Ayala, de los de antes, ¿no? Y ahora actualmente, pues, de este... Hay grupos muy buenos también. Y también veo muchos músicos de estos que surgen ahora. De este... Que tocan la guitarra y tocan muy bien y hacen... Los sonidos del bajo sexto lo hacen con la guitarra muy bien. Y que algunos que tienen de este... Muy buena ejecución del acordeón, de los instrumentos. Hay buenos músicos y hay buenos cantantes. Pero hay algunos que no son buenos cantantes. Que son hechos con la mercadotecnia, con la promoción, con todo eso. Los han hecho famosos, ¿no? Pero han sido famosos porque así los han encaminado. Así han sido planeados, pero no han sido famosos por sus méritos de canto, ¿sí? Sí. Que algunos los ponen la pura voz sin el autotune famoso. Y no, hombre, dices tú. Jesucristo. Jesucristo. Pero, ¿cómo puede gustar? Pero, para gustos, hay gusto para todos, ¿no? Y hay unos que incluso hacen autotune. Si recordamos al buen Valentín Elizalde, aquí de ese Oregón, de aquí de la zona. Ese no usaba autotune. Y la neta, si se van a los tonos y a la propia mente, anda la música por acá y la anda por allá. Yo no sé de eso, pero sí se oía. Pero el resto es que tenía mucho corazón también, ¿no? Sí, sí. Tenía mucho carisma también. Y lo que tenía el Valentín era también el estilo. El estilo, aunque muchos le achacan que, pues, del papá salió el estilo de ellos. Y de todos los Elizalde, pues, tenía que ser porque viene, traen el gen de la voz ahí. Pero, en términos generales, el Valentín se defendía, ¿no? Ya en vivo, pues, a veces él iba por ahí. Pero sí, de este, el estilo de él. Y sí manejaba, más o menos, Valentín ahí, pues, su estilo de la voz, ¿no? Pero sí hay otros artistas que, que sí está cuestionable su capacidad vocal, su ejecución vocal, exactamente. Ok. Oiga, maestro. Y bueno, continuando ya metiéndonos otra vez a su carrera. A su carrera, a su, a su trayectoria. Usted estuvo con un, estaba viendo por ahí en internet, me encontré el grupo México Mestizo. Que usted también forma parte de ese grupo. ¿Cómo es ese grupo? Que por ahí, que por ahí con ese grupo, ¿tuvo una gira en Brasil? Está. Ah, sí, tuve dos giras en Brasil. Ok, ¿nos podría contar de ese concepto? ¿Cómo estuvo eso? Sí, eh, Grupo México Mestizo es un grupo de danza y música mexicana. ¿Al mismo tiempo? Sí, entonces, sí, porque, ¿qué significa esto? Que ellos bailan con música en vivo, ¿sí? Ok. Entonces, los instrumentos que utiliza son los del instrumentos del mariachí viejo y también instrumentos de la huasteca. ¿Qué instrumentos son? Pues el violín, la guitarra, vigüela. Los de la huasteca, pues la jarrana huasteca, la, la quinta huapanguera y el guitarrón. Son instrumentos que utilizan ellos para hacer la, eh, y la melodía, pues la, la hacen los violines, ¿no? Y con ellos me tocó a mí participar en festivales de folclor que se revisaron ahí en Brasil. Ellos han ido a, a varias partes del mundo, ¿no? A mí me tocó nada más participar con ellos en dos ocasiones en Brasil. Una fue en Cuyabá, Mato Grosso. Ahí hubo un festival internacional. Estamos hablando de que, pues había muchos países, de varios países. Entonces, llegan y una de las cuestiones es que tienen que traer sus grupos de danza representativos y sus músicos, la música en vivo. La música tradicional que utiliza en vivo. Y nos tocó participar ahí. Y había muchos países que, muchos países europeos, muchos países también latinoamericanos que se presentaban ahí. Y muchos, muchos grupos del mismo país, de diferentes regiones. Así como México, Brasil tiene diferentes regiones y diferentes. Es enorme Brasil. Es enorme. Sí, desde, y la segunda vez me tocó en Río Grande del Sur. Es un estado. Está en el sureste. Es un estado que fue, había muchas personas blancas. Porque ahí hubo mucho alemán. Había muchas personas blancas de ojos claros. Órale. Y ahí tienen mucha influencia de lo que son los gauchos. Los gauchos, los gauchos, pues son como los vaqueros, ¿no? De aquí. Sí. Entonces, que andan con sus trajes, pantalones así, bombachos. Sombrero, a caballo. Sí, a caballo. Y esa, y esa de los gauchos se da ahí entre la parte sureste de Brasil. Lo que es Uruguay y lo que es también Argentina. Los gauchos, hay gauchos argentinos. Hay gauchos uruguayos y gauchos de ahí, de Brasil, ¿no? Es la sección que tienen ahí. Así como nosotros tenemos vaqueros aquí en el norte. Y vaqueros en el sur de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es la misma cuestión que se maneja allá. Cuestiones culturales. Cuestiones culturales. Y eran festivales muy interesantes, pues, porque. Primeramente conoces otros lugares. Conoces gente de otros países. Ahí convives con ellos. Y la última vez que me tocó participar con ellos fue hace tres años. Fuimos a un festival internacional. Que se llevó a cabo aquí en Zacatecas. Zacatecas. Ah, urane. Ahí. Ahí nos tocó participar. Me tocó participar con ellos. Ok. Ahí tocó el guitarrón con ellos. Que es el bajo. Ahí me tocó participar con ellos. Me bajo. Y pues también aquí. Me toca. De repente me invitan así a. Algunas presentaciones que tienen por aquí en la región. Cuando ocupan un. Alguien que toque el guitarrón. Perfecto, maestro. Ah, entonces, pues. ¿Y ustedes qué música tocan? ¿Tocan música de mariachi? ¿En ese México mágico? ¿En ese México mestizo? Mestizo. ¿Mariachi? Música, es música mexicana. Sí. Es de diferentes partes. Entonces, cuando. Le toca. Presentarse al grupo México mestizo. Que es. La danza con la música en vivo. Pues se presentan de diferentes cuadros. Puede ser Jalisco. Nayarit. Puede ser. De Michoacán. Puede ser. Diferentes cuadros. Puede ser San Luis Potosí. Entonces. Tocamos la música que le corresponde. Si es música huasteca. Si es música. El mariachi de. 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 De Jalisco. Si es música Nayarita. Si es música. De Michoacán. Los famos. Por ejemplo. Los. Los. Los viejitos. Que es lo. Ah. Tradicional. De ahí. De Michoacán. Música así. Entonces. Depende. Te toca eso. Y el grupo. Pues tiene el grupo. El grupo musical. El grupo musical. Se llama. Cuerdas mestizas. Y el grupo. Cuerdas mestizas. A veces que se presenta. A par. Ah. Solo sin danza. Sin danza. Se presenta solo. Y entonces. Se presenta. Una gama de canciones. Mexicanas. Y boleros. Y diferentes cosas. Las presentaciones. Que tiene el grupo. Cuerdas mestizas. Es del grupo musical. Ok. Cuando se presenta. Toda la compañía. Es el grupo. México mestizo. Que es. Música. Y danza. Ok. Ok. Y de este. Y pues. Ahí. Aquí se tienen presentaciones. Por aquí en la región. Me tocó ir el año. Pasado. A un festival. También. Allá. Aquí. A Empalme. Tienen unos festivales. Ahí. Estuvieron un festival. También. Internacional. de. De música y danza. Y ahí estuvimos. En Empalme. Ahí. En la plaza. Donde está. La cuestión. Esa. Que tiene el agua. El de este. El tinaco. ¿No? El tinaco. Que es muy famoso. El tinaco. Está para este lado. De la carretera. ¿No? Sí. Ahí. Desde. Ahí hacen los festivales. Tienen un escenario. Grande ahí. Está cerca el mar. Ahí. ¿Verdad? Sí. No. Y desde. No. Está fregón eso. Y ahí andamos. Y yo. Pues. Mi. Mi. Mi trabajo de solista. También. Que realizo. De trovador solista. También. Pues. Donde me contratan. Ahí. Que. Que van a tener una cena. Que van a tener una despedida. Que van a tener. Una noche bohemia. Pues. Ahí. También. Con el. Te comentaba con el. Buen amigo. Bruno Pablo. Los hallazgos. Ah. Que le mandamos un saludo. Muestro Bruno. Ahí hacemos bohemia. También. En. En su lugar. Ahí. En. En la poética. En. En la poética. Que ya va a tener un evento. Próximamente. Ahora en junio. Para celebrar a los padres. También. Me dijo que. Joder. Genial. Voy a. Ando buscando el celular. Y es el que. Sí. Sí. Es donde estamos. Es donde estamos comunicando. Oh. Pues. Qué genial. Y usted. Se presenta. Se presenta. Este. Se presenta. Allí en la poética. Y también en otras partes. De manera privada. Sí. De manera privada. También. Ahí. Ahí me. Me mandan. Contratar al. Seis. Cuatro. Sesenta y cuatro. Cuarenta y uno. Quince. Cinco. Hay que ponerlo. Lo ponemos aquí. ¿Cuál? Sesenta y cuatro. ¿Cuál? Sesenta y cuatro. Cuarenta y uno. Quince. Cincuenta y ocho. Treinta y tres. Cincuenta y ocho. Tres. Si alguien está interesado. En contactar al maestro. Para. Para. Para alguna presentación. Aquí está. Sesenta y cuatro. Cuarenta y uno. Quince. Cincuenta y ocho. Tres. Listo. Si de este. Si ahí me. Me contratan para. Para ahí. Para amenizar. Más que amenazar. Para amenizar. Más que amenazar. Si porque siempre. Siempre usted está. Está actualizado en la música. ¿No? De hecho ahora que. Que estábamos viendo. Que le está chuleando al equipo. En el. En el festival de Día de las Madres. Que decía que buen equipo. Muy. Muy actualizado. Ahí con el. Con el rollo siempre musical. Sí. Eso es eso. Ahí ponemos el equipo. Dependiendo de. Del lugar. Dependiendo del equipo. La pedrada. También. Sí. Pues dependiendo del lugar. Ya se ubica. Uno a veces que nos dicen. Ah. Aquí en el Porsche. Vamos a hacer la. La cena. O a veces en un patio. Depende de donde vayan. A ubicarse. Ya. Ya vemos. Que equipo de sonido. Les. Les ubicamos. Para que. Se escuche bien. Pero que tampoco. Interfiera con. 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 Con las. Que tampoco sea el centro de atención. ¿No? Porque pues. Sí. O les moleste. Sí. O les moleste así la música. A mí me llama la atención a veces que. Que voy a algunos lugares y hay música. En vivo y. Y tú. Que no puedes platicar. Que no puedes. Que no puedes. Aunque a veces. A veces que se entra. Se entra en la. En la cuestión de la bohemia. O con el público. Y empiezan. Los atraes. Y empiezan a pedir canciones. Empiezan a cantar contigo. Y entonces. Se hace. Se hacen las bohemias ahí. ¿No? Ok. Hay una forma siempre de atraer al público. ¿No? De llamarles la atención. Pues depende del público. Tú tienes que ver. Hay. A veces que el público. Está disponible. ¿No? Y hay veces que el público. No está disponible. Sí. O sea. Que es. Un tipo de público. Que. Que no sé. No. No. No le gusta. Interactuar. No le gusta. Sí. Entonces tú vas viendo ahí. Cómo. Cómo. Interactúas con ellos. O si interactúas o no. Depende del público. Depende de los. Los clientes. ¿No? De los. Que están contratando. Ahí tú. Ok. Vas visualizando. A ver cómo. Cómo. Cómo llevas el programa. ¿Sí? Sí. Ustedes en Kenani también. También les tocaba hacer eso. De mucha interacción. ¿No? De que. De. De hablar con el público. Lo que pidieran. Porque la música latinoamericana. Tiene de repente. Mucha. Mucha interacción. De que. De que hay grititos. ¿No? De que. Sí. Sí. Tienes. Lo diferente. Es lo bueno. Pues. Es. Es que. Es que. Es que. Es que. Es la música latinoamericana. Entonces. Tienes. Diferentes ritmos. Diferentes cuestiones. Y. Hay música tranquila. Hay música alegre. Hay música con la que puedes tú interactuar. Hay público que te empieza a pedir. Esta. Canción. Esta. Las tradicionales. ¿No? Que siempre. Uh-huh. Te andan pidiendo que el cóndor pasa. Que. Que el carnavalito. Son las. Tradicionales que siempre. Nos piden. En las presentaciones. ¿No? Sí. Nosotros. Tratamos de presentar en Kenani. Una variedad. Hacer un. Lo que le llamamos. Un viaje musical. Y los. Y los. Y les presentando. Los diferentes. Tipos de música. Que tenemos. En Latinoamérica. ¿No? Hablamos por ejemplo. De que. Un joropo venezolano. Con los instrumentos. Con el instrumento venezolano. Que es el cuatro. Hablamos de música. De los zones cubanos. Con. Con el tres cubano. Con. Los diferentes. Instrumentos. Percutivos. ¿No? Con go. Las congas. Y todo. Maracas. Y todo. Lo que implica. Hablamos de. De música andina. Con los instrumentos. Tradicionales. Andinos. La que es en el charango. Y el bom. Y el bombo. ¿No? También. El bombo. También se utiliza mucho. En. En lo que son. Ahorita hablamos. Estamos platicando. De. 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 De la gente. Que. Están en. En el sur. De. De Brasil. En el sureste. Sí. De los guachos. De los guachos. Y ellos. Se utilizan mucho. En la música. El malambo. Que le llaman. Ah. Ese no lo he escuchado. ¿Cuál es ese? Que utilizan. El bombo. Y lo tocan. Unos ritmos. Que se llaman. El malambo. Las personas. Vestidas de gaucho. Y hay un show. Que hacen. Que no lo hacemos nosotros. ¿No? Que lo hacen ellos. Los. Los gauchos. Que son con unas. Como. Pero fue el nombre. Y. Utilizan unas canicas. Que vienen. En una cuerda. Ah. Creo que sí los he visto. Esos. Entonces. Ese es muy usado. Y el bombo. Es muy utilizado. En Argentina. También. Para muchos ritmos. Que se utilizan. En Argentina. Entonces. Hay una diversidad. De instrumentos. De Latinoamérica. En México. Mucho instrumento. Mucho instrumento. Boclórico. Tenemos. Lo que te mencionaba. De instrumentos. De la huasteca. De la reacción. De la huasteca. ¿No? Instrumento de la huasteca. El violín. La jarana huasteca. La quinta huapanguera. Tenemos. La música veracruzana. Con la jarana. Utilizan ellos. Las jaranas. La jarana requinto. La jarana. La jarana. Con la que hacen el ritmo. El arpa. Wow. La veracruzana. Sí. Tenemos. Este. Pues. Acá en el norte. Tenemos la. La cuestión de. De las polcas. Sí. Con los acordeoncitos. Con los acordeon. ¿No? Que es la. Esa. Esa es herencia. Esa es herencia alemana. ¿Verdad? Sí. Sí. Herencia alemana. Lo trajeron. Cuando llegaron. Ya. Acuérdate que. La zona norte. Por eso. Hablamos. Hay mucha gente. Pues. Blanca. Por la herencia de. Mucho europeo. Español. Alemán. Que llegó también. Y. Tenemos. Tenemos las regiones. Por ejemplo. De. De. Guerrero. Tenemos instrumentos. Las guitarras de golpe. Tenemos. Mucho. Mucho instrumento. Hay aquí en México. Mucho instrumento. En las diferentes regiones. Aquí. Pues. En el. Yaqui. Lo que utilizan. Los yaquis. Para hacer sus cantos. Esos. Esas agüitas. ¿No? Los. Que ponen en el agua. Una hueja. ¿No? Una hueja. Que ponen ahí. Para hacer el. El sonido. Característico. Y las. También ahí. Para. Los instrumentos de rascado. ¿No? Sí. Todo eso que se utiliza. Y hay mucho instrumento. Así. En la música. De ese tipo. Que tenemos aquí en México. Este. Oye. Oye maestro. En muchas zonas indígenas. Sí. Tantos instrumentos. Que hemos mencionado. Y entonces. Ustedes utilizan. Una mezcla ahí. Propia. ¿Con cuántos instrumentos. Viaja Kenani? Pues. Porque. Porque. Si me ha tocado. Cuando me estuve documentando. Si vi que usaban. Algunos instrumentos. Y luego vi otro video. En donde estaban otro. Cuando salen ustedes. Así de que. Vamos a presentarnos. ¿Cuántos se llevan? No. Pues. Tenemos eso. Pues. Lo. Lo que. Lo que te mencioné. Todos esos. ¿Tienes? Bueno. No. Lo de México. Todos esos. No. No. Lo manejamos. Propiamente. Pero. Manejamos. De la. General. De Latinoamérica. Lo que son. Las quenas. Las zampoñas. Charango. El cuatro venezolano. El tres cubano. Sí. El triple. Colombiano. Sí. Esos. 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 El cuatro venezolano. ¿Qué son? Son. Son. Todos esos. Esos que te mencioné. Son instrumentos de cuerda. De cuerda. Ah. Entonces salen con varias. Con varios estuches. ¿No? Sí. Son varios estuches. Es que manejamos. Y luego tenemos también el guitarrón. Tenemos bajo electroacústico. Las guitarras. También. De este. Y tenemos instrumentos percusivos. Tenemos este. Pues. Lo que son los bongos. Lo que son las congas. Lo que son. Maracas. Claves. De este. Y muchos tipos de flautas. También. Que manejan. Que manejan. Para. Pues los diferentes. Sí. De canciones. Porque. He escuchado que sí tienen. Sí tienen flautas. O. Entonces. No. No es difícil. Técnicamente. El transportar todo eso. Maestro. O como. Sí. 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 Es difícil. Porque. Te quitan. Mucho espacio. Ni estás. Ni estás. Ni estás. O en. En dos carros grandes. O. O en un. Autobús pequeño. No sé. Una van. Grande. Para poder. Transportar. Nosotros. Cuando nos presentamos aquí. Pues cada quien lleva sus instrumentos. Pues nos repartimos. Tú. Tú. Tú te vas a encargar de esto. Yo me voy a encargar de esto. Nos repartimos para. Para. Y ya llegamos a lugar. Por ejemplo. Ahora. El. El último. Apresentación que tuvimos aquí en Obregón. Bueno. No. No. Vamos a decir la última. Vamos a decir la más reciente. La más reciente. Porque no voy a ser. Sí. La más reciente. Fue ahora en noviembre. En el festival de Taviaco. Ahí nos presentamos. Y ya. Fuimos a hacer la prueba de sonido. Y pues cada quien. Entonces. Lo que hacemos. Nos. En el último ensayo que tenemos. Órale. A repartirnos. Todos los instrumentos. Para. Para llevarlos allá. Al escenario. Y ya llegamos al escenario. Con todos los. Instrumentos. Repartidos. Y ya. Hacemos. Apresentación. Y ya. Nos regresamos. Con ellos. De nueva cuenta. Ahora. Pues es que. Sí. Técnicamente. Es un reto. El mover. Tanto. Tanto equipo. Y es un reto. También. En la cuestión técnica. De los micrófonos. Instalarnos nosotros. Y regular. Y todo eso. Por eso. Necesitamos hacer. Pruebas de sonido. Y todo eso. Para. Inclusive. Muchas veces. Pedimos. Nosotros. De ser posible. Iniciar. Ciertos programas. Porque. Así regula. Si ya tienes todo instalado. Y ya inicias tú. Y ya no. No batallas. En lugar de cerrar. Porque si. Estaría difícil. Sí. O también. Pero. Por ejemplo. Ahora que nos presentamos. No cerramos nosotros. Pero. Tenían buen equipo de sonido. Tenían buenos técnicos. Entonces. Ellos. Ellos tienen la experiencia. De ya. Ya saben dónde acomodar. Todo. Rápido. Pues ahí. No hubo problema. Pero. Si a veces. Que te. Que tienes problemas técnicos. En ese sentido. ¿No? Y el que. Para instalar. Porque somos siete. Ocho músicos. Y luego. Los micrófonos. Y algunos instrumentos. Son de este. De micrófono. Ajá. Y entonces. Para instalar. Regular. Y. Todo ese rollo. A veces que. Que batalla. No. Pues. Sí. Me imagino que es un. Un reto. Titánico. El ponerlo. Sí. ¿Por qué? Porque. Poner todos los instrumentos. ¿No? Y. Y allá. Cuando andamos. Estados Unidos. También era un rollo. Porque teníamos. Que traer. Envolver. Porque a veces. Que subíamos. A los aviones. Y. Y para mandarlos. Para que no se. Quebraran. Y poner frágil. Ok. Pero. Pero. O sea. Cuando. Cuando se movían. Estados Unidos. Con todos. Se movían. Igual. Con un montón de instrumentos. Así. Y los cubían en la maleta. Llevábamos. Lo básico. ¿No? Los. Subíamos. Los de viento. Y el charango. Y todo eso. Los subíamos. Con nosotros. Arriba al avión. Uh-huh. Pero batallaba mucho. Con el guitarrón. Ya ves que los aviones. Aunque le pongas. Le pongas. Mil. Señas. De. Frágil. De todas maneras. Los de los aviones. Se agarran. Y. Y avientan todo. ¿No? Quieren sacar la maleta. Lo más rápido. De todas maneras. No. No nos. El guitarrón. Porque es. Muy voluminoso. Y lo traíamos con su escucha y todo. Pero. No sobrevivió. No sobrevivió. Y nos teníamos que traer arreglada. En una ocasión. Sí. Íbamos a tomar un autobús. Y uno de los compañeros. Antes de subirnos a autobús. Agarró y puso el guitarrón. En la línea. Del autobús. Wow. Pero estaba vacía. Pero llega un autobús. Y lo aplastó. Y lo quebró. Ingas. Y qué hicieron ustedes. No. Pues. Y dijimos. Qué pasó. No. Es que. Estábamos subiendo todo. Y yo puse el guitarrón ahí. Dijo. Y no. Dije que venía un cañón. Que venía a estacionarse un cañón. Y le dio el cañón. Y le pasó por ese. Y pues echó a perder ese guitarrón. Tuvimos que conseguir otro. No. Pues. Un. Un. Un show. El moverse. No. El movernos. Sí. En traer todo. Todos los. Los instrumentos. Y nosotros. Pero fíjate que. Nos tocó buena época. Porque. No había tantos problemas. En ese entonces. Y después de. De lo de las torres gemelas. Mmm. Ya era. Más complicado. Viajar. Sí. No. Pues sí. No. Con los controles. Y los. Con los controles. Y todo ese rollo. A ustedes. Tocó la. La época. Pre. Torres gemelas. En los viajes. De avión. Así es. Sí. Me tocó. Esa época. Y. Y. No. Era. Era. Menos complicado. Viajar. Los controles. Así. Y. Este. Y lo que podíamos llevar. No podíamos llevar. Después de eso. Ya. Sí. Son. Un poco más complicado. Sí. Pero. Pero usted ya después del 2000. Ya casi no iban para Estados Unidos. No. Porque eso fue en el 2001. Sí. Sí. Ya después del 2000. Ya. Ya era. Ya era. Ya era menos. Por eso nos tocó. Buena época. En lo que fue. Antes. Antes las torres gemelas. Que fue cuando teníamos. Nosotros. Ok. Que fue la época donde. Viajamos más. ¿No? Sí. Nosotros tuvimos. Tuvimos suerte de. Que nos tocó. Eso. Antes de las. Los gemelas. Andar viajando. Sí. Porque ya después se complicó el asunto. Que. Casi para entrar al avión. Te pasan todo por ahí. De que. Es de todo de metales. Y pasar todo el rollo. Desde que nadie. Oiga. Y. 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 Nunca han cruzado el charco. Por allá. Para. Para Europa. Por allá. En algún momento. No. Yo. Musicalmente no. Musicalmente no. No. A mí me tocó ir una vez a. Francia. Con unos amigos. Pero. El. Grupo México Mestizo. Si ha ido. Ok. A mí no me. No me ha tocado ir. Ellos se han ido a. A varias partes. De Europa. Ha tocado ir a Portugal. Le ha tocado ir a. Ir a Francia. Al de este. A. Polonia. No. A oír. Ayer hasta oír. También a. A oriente. Al de este. A. A Taiwán. También al mío. Órale. Pero. Pero a mí no. No se me ha. A acomodado. A usted no se le ha acomodado. Al levantarse sobre. Esos viajes. Y. Yo creo que ya no se me van a acomodar. Nunca diga. Nunca diga. Nunca maestro. No pues. A lo mejor ya que. Ya que me jubile. De mi trabajo. A lo mejor. Ya voy a tener. Todo el tiempo del mundo. Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Puede ser. Puede ser que en algún momento. En un periodo vacacional. Le toque ahí. Sí. 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 Este. Sí. Porque realmente esos viajes son. En verano. Y son en. No sé. En agosto. A principios de agosto. Se me hace. A principios semestres. Sí. Y son. O a finales de julio. A principios de agosto. Realmente son esos viajes. Entonces. Se me complica. Con la entrada. No a dar. A dar clase. Ya ves que entramos antes de. Sí. Los maestros entramos antes. Los clases. Sí. En ese sentido. Sí. Se me. Se me complica. Que podría yo buscar algún permiso. Alguna cuestión así. Pero. Pero. Sí. No. No se me ha acomodado. En ese sentido. A ver. Los próximos viajes. A ver. A ver. Si se me ha acomodo. Por ahí alguno. Sí. Porque. Le digo. Porque me llama la atención. Porque allá en Europa. Yo sé que es muy. Es muy buscado. El folclore mexicano. ¿No? Con el México mestizo. O como. O también los zones. Los sonidos sudamericanos. Es muy. Es muy apreciado. De llamar. Mucho más todavía. Que en Estados Unidos. Hay en Europa. Esa cultura. Sí. Sí. Por parte de. México mestizo. Se ha viajado. A diferentes. A muchos países. Ha viajado. Tanto a Europa. También para acá. Para Asia. Ha viajado. Y desde. Y me. Los. Ahí el director. De México mestizo. El maestro. Ricardo Barreras. Él es mi compadre. Y desde. Me estaba diciendo. Estaban buscando. Otro viaje. Pero. No he platicado. Bien con él. Para. Para donde. Apunta. Próximo viaje. Que van a tener. Ellos. Próximamente. Sé que el último. Lo tuvieron. Me parece a Portuga. Y lo se vino. Se vino. Lo de las. Pandemias. Y todo eso. Ya. Se acabaron. Pero. Me hace que ya. Ya van a. Retomar. Esos viajes. A los festivales. De futbol. Internacional. Entonces. Y estaría interesante. Sí. Mestro. Volver a las andadas. Sí. Volver un poco a las andadas. Volver un poco a las andadas. De aventarse de giras. Y bueno maestro. ¿Qué viene para usted ahora? Ahora en estas. En estas fechas. Ya que están bajando. Bueno que ya. Ya con el que nadie anda nomás. En. En cosas aquí locales. Que con el México. Mestizo de repente salen. Bien. Y anda usted. Centrado en su proyecto. En su. En su proyecto de música. Sí. Yo ando ahorita. Centrado en mi. Proyecto de. Probador. Bohemio. Ok. Básicamente. Ahorita. Ya ando centrado ahorita. En ver cómo le vamos a entrar al calor que viene. En ver cómo le va a entrar al calor. Oye maestro. Y usted ha compuesto canciones. Fíjate que no. No se le da la compuesta. Se me da a descomponer canciones. Porque de repente. Cuando estás cantando la canción. De repente se te olvida. Y te pones a. A descomponerla. Si le ha tocado eso. Sí. Si me ha tocado. De que. De repente. Le cambia uno. De que dice. Y de repente. Le cambia la letra a las canciones. No. Pero la composición no. La composición no se le hace. No. Más que nada. Se interprete nada. Solamente la interpretación. Ok. Así es. Sí. Oye. Sí. Tengo algunos amigos que. Que sí le entran a eso de. De la composición. No. Porque tiene. Tiene su chiste. Sí. Pero a mí no. Nunca me dio por. Por componer. Me dio más. Por descomponer las canciones. El descomponerlas. Oye. Y cuántos. Cuántos discos grabó el grupo Kenani. El grupo Kenani. Tiene alrededor de seis grabaciones. Una de las grabaciones. Bueno. Fueron producciones propias. ¿No? La mayoría. Y una de las producciones. Se hizo con una compañía alemana. Que se llama. Celestia Harmony. Ella produjo. Uno de los discos. Que hizo Kenani. Esa grabación. Se hizo en Estados Unidos. Y de este. Y la produjo. Esa compañía. Es una compañía productora. Mandó un productor de ahí. De. De Estados Unidos. Para que. Hiciera toda la grabación. Y. Otra grabación que hicimos. Fue. Con el coro. De los niños de filmes. Una grabación que hicieron. Ficimos ahí en. En el cátel. De acuerdo. Este. Ellos nos contrataron. Nosotros. Para hacer. Esa grabación. Porque era la grabación. De la misa creoya. La misa creoya. Es un. Trabajo. Que hizo un. Un argentino. Donde. Presenta las músicas. De la. De la misa. Pero. Con. Acompañamiento. Instrumentos. Foclóricos. O americanos. Ariel Ramírez. Se llama el compositor. Y es. Hizo una composición. Para el grupo. Foclórico. Y coro. Entonces. Ellos. Nosotros. Esa. Ese trabajo. De la. De la. Que es la. La misa creoya. Uh-huh. Que por ejemplo. La tiene grabada. También. José Carreras. Con. Con un coro. De ahí. De España. Está muy bonita. La grabación. También. Y. Nosotros. La presentamos. Con varios coros. De ahí. De Estados Unidos. La presentamos. Con el grupo. Coral. De. De la universidad. De Pensilvania. Luego fuimos a California. Fuimos a Omaha también. A presentarlo. Nuestros. Nuestros representantes. Les mandó. Esa. Esa propuesta. A varias partes. Y. Y. Lo prepararon ellos. Y lo fuimos. A ensayar con ellos. Y lo presentamos. ¿No? En varias universidades. Estados Unidos. Ya que se utiliza mucho eso. De los grupos corales. ¿No? Se me ha difundido. Y. El grupo de los niños cantores. De Phoenix. De Scard. Uh-huh. No. Sí. De Phoenix. De este. A ellos. Se les presentó. También la propuesta. Y. Lo grabamos. Lo grabamos con ellos. Órale. Este. Y la dirigió un señor que era. Que fue director de los niños. Cantores de Viena. Uh. El director. Que tenía. Los niños cantores de ahí. De Phoenix. Era. Fue director de niños cantores de Viena. El mejor grupo coral. Que es el mejor grupo coral del mundo. Sí. ¿No? Y ese grupo de Phoenix también. Está considerado. Un grupo coral muy bueno. Órale. Nos acompañamos la misa creolla. Y les acompañamos unas piezas sudamericanas también. Órale. Que tenemos esa grabación con ellos también. Perfecto. Perfecto maestro. Ese. Ese. Ese me sorprende. Porque ese ni siquiera lo había escuchado. De hecho. Ese que me mencionó ahorita. Celeste Records. Me lo encontré en YouTube. Cuando busqué grabaciones de grupo Kenani. Creo que es el único disco que está. Que está en. En YouTube. ¿No? O en. O en. En plataformas. Ese que grabaron con Celeste. Con Celeste Harmony. Sí. 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 Sí es el más fácil de encontrar ese. Pero. No sé si. Alguien lo haya subido. Ya ves que. De repente suben a diferentes plataformas. Los otros discos. Pero. El de. Este. Este que tenemos con Celeste Harmony. Y el que tenemos con acá con. Con el coro de Phoenix. Tal vez. Tal vez. No esté tanto por. Como ellos. Manejan. Una compañía grande. A lo mejor. Por los derechos de autor. No permitan que. Que lo suban. O. O. Pero no encontraste. Otras grabaciones. Dices. Pues. Pues así de que propiamente. Propiamente. Así como. Que sea la canción. Ya subida. Así. Solamente. Me acuerdo que encontré. El de Celeste Harmony. Y. Y los otros discos. Que fueron grabación propia. ¿Por qué no los han subido? Maestro. O. O. No los piensan subir. No sé si. Alguien los. De este. Algo me comentaba. Mi compañero. Armando. Gomitson. Al respecto. Los había encontrado. Pero no sé dónde. Ya los habían subido. Le voy a preguntar. Yo a él. Dónde. Que si me había comentado. Yo sinceramente. No. No lo sé. No los he buscado. Así como tal. Tú los encontraste. Pero en YouTube. Dices. ¿Verdad? En YouTube. Sí. Es que. Ahora. Ahora estaría interesante. Que si subieran toda esa música. Porque pues ahorita. Estamos en la época del streaming. ¿No? Que es directamente. Directamente Spotify. YouTube. Es. También todo. Todo lo que es. Todo lo que es directamente. Ya. Pues en el celular. En la computadora. Directamente. Escuchar a la internet. Por eso me llamó la atención. Que no encontrar. Muchos. Muchos discos. Así grabados. Las presentaciones en vivo. Si hay un montón. De que están ahí. De que. Grupo Kenani. Condor Pasa. Esto. Lo otro. Pero sí. Solamente. Solamente encontré ese disco. O ya si me meto a buscar. En sitios pirata. Pues a lo mejor me encuentro más. ¿No? Sí. Y ese que encontraste. Celeste. Celeste. El Harmony. Es precisamente. También. Porque te lo venden. También. El disco. Entonces. Yo también me lo encontré. ¿Sí lo buscó ahí? Sí. Porque es el que aparece. ¿Por qué? Porque pues la compañía. Eso se dedica. A venderlos. Entonces. A nosotros. Los otros. No sé si los ha. Los ha subido a alguien. La misa criolla. La misa criolla. Está aquí. En Apple. En Apple Music. Sí. La misa criolla. Con el coro de. Sí. Con el. Pony's Voice. Choir. Sí. Pero sí. Pero como le digo. Nada más está ese. Y el de la misa criolla. Ahora me lo encontré. Acá en Apple. Ah sí. Ya que le puse misa criolla. Phoenix. Aquí dice. Phoenix Voice. Choir. Aquí está el. El coro de los. Niños de Phoenix. Sí. Pero. Pero le digo. Que Nani tiene un montón de discos. Esa es la gran verdad. Porque me sorprendió. El encontrar muy poco. Sí. Sí. Y aquí ponen. Que Nani volumen 2. A no volumen 1. Están las fotos. De los discos. Teníamos el. El volumen. El primero que hicimos. El 88. Ajá. Hoy viene el. Volumen 2. Que hicimos por ahí. En el. Ah. En la página de Kenani. Sí. Fotografía. Volumen 2. Pero. Pero no más vienen las fotos. Sí. No más vienen las fotos. Así que me le digo. Me encontré no más fotos. Y no más. Y no más. Este. Los. Las referencias. Pero la música no. Y. La música no. Y es una pena. Sí. Tenemos cabalgando. De tradiciones y pasiones. Y el más reciente. Que fue. Que se llamaba. Kenani no más. De tradiciones y pasiones. Teníamos. Caminando juntos. Teníamos. Cabalgando. Kenani volumen 2. Y volumen 1. Ahora. Son. Son varios. Son 6 de producciones propias. Y los otros 2 de. De las producciones. Con la Celestial Harmony. Y con el. Coro de. De Phoenix. Que realizamos. Son 8 en total. Pues estaría interesante. Que se metieran al. Al negocio de los streamings. Porque esa es una forma de. Como se llama maestro. De monetización. También. Porque sus. Sus producciones propias. Ustedes podrían estar. Podrían estar ahorita. Perdiendo ustedes. Algún. Algún ingreso. Que podrían estar obteniendo. Al año. Porque son canciones. Que busca la gente. Y dice. Ah. Me lo encuentro con este grupo. Y mira. Hay otro que se llama. Kenani también. Entonces. Al momento de que van y le reproducen. Es. Es. Son centavitos. Que van llegando a su cuenta. Ahora ya no se venden discos. Pues nada más se venden las reproducciones. Y ahí podría ser otro ingreso. Para ustedes. Sí. Sí. Que es lo que. Estaba escuchando a alguien. Que hablaba sobre cómo. Fue evolucionando esto de los discos. Cómo llegamos a esto ahora. De los streamings. Cómo. Cómo fue cambiando. Cómo las películas también. Exacto. Cómo fueron evolucionando. De que. Antes. Ibas al blockbuster. Y luego después. Te las enviaban. A tu domicilio. Y después entraron. A lo que es. Netflix. Se me hace que. Escuché por ahí de. De él. Precisamente. Que les. Ofrecieron. A los. Blackbusters. Lo que era el Netflix. Pero ellos no creyeron en eso. Dijeron. No. Nosotros. Contríamos. Bilipolas. Que. Quebraron. Por no. Por no. Tener la visión. Sí. De que le decían. De que le decían. Llegaron y les ofrecieron. Netflix. Y le dijeron. No. Es que esa onda no. Y ahorita Netflix. Es el monstruo que está ahorita. Es el monstruo que está ahorita. Y. Y. Y ahí va. Sí. Mestro. Bueno. Como le digo. Estaría interesante. Ya para poder escuchar. Toda la. Toda la música. Porque yo. Yo lo que recuerdo. De la música de Kenani. Pues es lo que veía yo. En la televisión. En Canal 2. Muchas veces fueron. Entre amigas. Ustedes. Sí. Muchas veces. Ahí es donde me tocaba verlos. Fue evolucionando ahí. Me acuerdo que. Las primeras veces que nos tocó. Ir a la televisora. Al Jackie. Nos ponían un micrófono. Así que tenía. Una rueda. Allá. Para tocar. Y ya después. Nosotros empezamos a llevar. Nuestro propio. Sonido. Conectarlo ahí. ¿Por qué? Pues fuimos evolucionando. Ellos fueron evolucionando. Y nosotros también. Ya pudimos. Mandarle la señal de nosotros. Para que la reprodujera. En una ocasión. Quisimos hacer un playback. Bueno. Se rayó el disco. ¿En serio? Sí. O sea. La probamos la canción. Toda la canción. Antes de. Y no sé qué pasó. No sé si el. En ese entonces. Era nuestro primer disco. Era un LP. No sé si al momento. De manejarlo. Se le cayó la aguja. Y lo rayó. Pero. ¿Y se rayó? Se rayó. Por lo mismo. Porque como no tenían. Ellos. En ese entonces. No había. Tecnología. Tecnología. Para. Para. Cantar en vivo. Así. Entonces. Nosotros. Vamos a hacer un playback. Y nada. Que se rayó. Sí. Pues. Es una anécdota. Que tenemos nosotros. Que nos acordamos. Y. Nos da mucha risa. Es la única vez. Que quisieron hacer playback. Y se rayó. Y se rayó. Fíjate. Y quisimos hacer playback. Porque dijimos. No hay sonido ahí. Tenían los micrófonos. Eso de solapa. Nomás. Ellos. Y no sé. Entonces. Dijimos. No. Pues vamos a. A tocar la canción ahí. Y. Y nada. Los pasó. Eso. Oiga. No. Está. Entonces. Cortaron eso. Y ya. Vamos a ver. Y no sé qué. Y volvemos. Y que este. Que el otro. Lo es. No. Pues es que. Son cosas que suceden. Sí. Porque. Es que en aquella época. En esa época. Mucho se usaba el playback. Poco se habla. Pero mucho se usaba el playback. Siempre el domingo era playback. Básicamente todo. Sí. Sí. Y tú lo ves ahí. Y están. En el mero playback. Y este. Así se usaba. Pues. Porque. No. No. No daban. No tenían. Equipo para. Para. Como ahora. Bueno. Las últimas veces. Que hubo televisión. El Jacky. Porque. Pues. Ya ves que cerró. Pues. Sí. Pero. La televisión. El Jacky. Entonces. Pues. Ya. Ellos presentaban. Y los equipos. Que iban a presentarse. Los diferentes. Programas. Pues. Llevaban. Su equipo de sonido. Y. Ya. Se conectaban. Ahí. A. A la consola. De. De la televisora. Ahora. El programa en vivo. Pero. En ese entonces. Estaba muy deficiente. Todo. Para. Presentar algo. Música en vivo. No. No se podía. Oye. Y no. Y no le quedan VHS. De aquella época. De cuando salían en la. En la tele. Y que los. Que los hubiera grabado alguien. Algo. Mi amigo Armando. Me sube de tener algunas. Algunos. Ahí. La otra. Sacó un. Programa. Que hicimos en Estados Unidos. También. En Denver. En Colorado. Fuimos a una. Televisora. Y también. Hicimos un programa. Ahí. Y. Y. De tener por ahí. Algunos. VHS. De los programas. Que hicimos. En esos entonces. Pero. Ya después. Ya se. Ya llevábamos. Equipo de sonido. Nosotros. Y ya para. Para poder. Este. Tocar. Ahí en la televisor. Sí. Pero. Al inicio. Al inicio. Por ahí. A finales. De los ochentas. No. Estaba. Estaba. Difícil. Estaba. Estaba complicado. Las cuestiones técnicas. Ahí. Sí. Oiga maestro. Y. Y. Bueno. Tan complicado. Que era. En las televisoras. El. El grabar. El. El que. En vivo. Se escucharan. Tantos instrumentos. Ustedes. Su proceso. De grabación. Cuando grababan. Los discos. ¿Cómo era su proceso? Grababan. Cada instrumento. En una toma. Y luego las juntaban. Se juntan todos a grabar. ¿Cómo era el proceso de grabación del disco de Canani? El proceso de grabación. Es que se hace. Una base. Con instrumentos base. Ok. Y sobre esa base. Se va grabando todo lo demás. Todos los otros instrumentos. Se van. Añadiendo los instrumentos. Diferentes instrumentos. Y al final. Ya que se tiene toda la instrumentación. Las canciones que eran cantadas. Ya se grababan con. Con la voz. Con la voz. Ya se le ponía la voz. Ok. Ok. Entendí. Pero. Nos poníamos en diferentes partes. Si eran canciones grupales. Pues. Ya las grabábamos. Cada quien es un micrófono. Y ya. Se hacía la mezcla. Con todo eso. Pero. Todas las canciones eran así. Primero se hace. Que todavía se sigue haciendo así. Ajá. De este. La basecita. Se hace una base. Con los instrumentos base. Y de este. Los instrumentos bases. ¿Cuáles serían? Entonces. Pero. Por ejemplo. Había una guía. Por ejemplo. Si es una. Una canción instrumental. Que llevaba a Kena. Que hacía la guía. Con esa Kena. Y con. Con una guitarra. Y con. Podía ser. De base. La guitarra. Y el bajo. Por ejemplo. Así. Ah. Ok. O la guitarra. Ahí es. La guitarra y una flauta. Y esos. Eran los que iban. Que llevar. Y ya después. Sobre eso se. Ahí integra. Ahí se va integrando. Depende de la canción. Depende de la instrumentación. Que llevaba la canción. Ya se decía. A ver. Vamos a hacer la base. Con estos. Instrumentos. Porque. Este va. Va desde el principio al fin. Y es el que va acompañando. Entonces. Con él. Ya se. Hace la base. Sobre esa base. Se graban los otros instrumentos. Ya que se tiene toda la instrumentación. Si instrumental. Pues ahí queda. Si es con voz. Depende si va a cantar una sola persona. O si vamos a cantar todo el grupo. Y ya se hacía. De esta manera. Oraní. No. Pues qué interesante. Tanto. Tanto rollo. De irse directamente. Y a grabar todo el rollo. Luego con tanto instrumento. Que es lo que estamos viendo hace rato. De que tenía que viajar. Y lo pasaron uno y otro. Sí. Y ese era el rollo pues. De que. Y tienes que ver. Qué instrumentos. Vas a tocar. Qué es instrumental. Si es con voces. Cuántas voces lleva. Pues ya la llevas toda. Bien ensayada. Para llegar. Y eso era en un estudio. Que rentaban ustedes. Directamente. Con su propio ingeniero. Y todo. Sí. Las primeras grabaciones. Las hicimos en un estudio. Ahí en el Tucson, Arizona. Que grabamos. En Tucson, Arizona. Luego hicimos una grabación. Aquí en Hermosillo. En el estudio de RCA. Aquí de Hermosillo. Ok. Y. El más reciente. Se hizo aquí en Obregón. En el estudio de. Esteban Valle. Que tiene un nuevo estudio aquí. Ahí se hizo. La más reciente grabación. Ok. Que tiene el grupo. Y pues la grabación de. Celestial Harmony. Se hizo. Ahí en un estudio. En Tucson, Arizona. Y la grabación. Y la grabación. Del. Del grupo. Coral. Del coro. Del coro. Se hizo. En Scatel. En una iglesia. En una iglesia. En una iglesia. Coral. Pero se hizo en vivo. O sea. Me refiero. Que todos al mismo tiempo. Ahí sí fue una grabación. De todos. De que uno. Dos. Tres. Y vámonos. Sí. Así es. Ahí está el director. Estábamos el grupo. Todos microfoniados. Todos el coro. Así con sus micrófonos ambientales. Porque el coro. Pues no. No va a tener un micrófono. No. ¿Cómo? Ambientales. Y tiraron los cables. Y por allá en un cuarto. Estaba la grabación. Allá tenía. Un cuarto de grabación. Entonces. Ahí. Vámonos con esta canción. Y empezamos. Fuimos. Días antes. A ensayar con ellos. Ok. Fueron de acuerdo al ensayo. Y estuvimos ensayando. Un par de días con ellos. Todo el programa del disco. Y ya llegó el día de la grabación. Y lo hicimos en la grabación en un día. Vamos a grabar todas las piezas. No me acuerdo si fue uno o dos días. Me acuerdo que. Que ahí nos hospedaron. Un hotel muy bonito. Four Seasons. Urán. Había fotos de presidentes. Que habían estado ahí. Que estuvieron aquí en tal fecha. Sí. Y este. Y estuvo muy interesante ahí la grabación. Me imagino. Por la cuestión esa. Pues de que. En una iglesia. De que tiene. Lo hicieron a la iglesia por la acústica. Y. Por el espacio también. Porque necesitan poner un coro. Y lo necesitan poner el grupo folclórico. A un lado ahí. Y de este. Y lo interesante es eso. Hablando de cómo se hacen las grabaciones. Lo interesante es que. Ahí. Fue. De que. Hicimos varias tomas. ¿No? Sí. De la. De que cantaban una canción. Y luego. Otra vez. Y otra vez. Sí. Pero. Pero todos al mismo tiempo. A diferencia de cómo grabamos los otros discos. Que se hace una base. Y sobre esa base guía. Le llaman. Ahí se va. Se va grabando todo. ¿No? Y acá. Tenían. Tenían pocos disparos. Me imagino también. ¿No? Porque lo grababan en cinta grande. Entonces. Sí. Y había. Una persona. Allá también la grabación. Escuchando. Que todo estuviera bien. Y que. Y ya daba. Daba luz verde. Decía. Ahí quedó. Sí. Y yo no sé. No sé. Cual. Cual utilizaron. Después te voy a mostrar ahí. La grabación de. Ok. De ese. Disco de. Ahí las tengo en la escuela. La grabación. Para que las. Veas. Y las puedas tener. Ok. Y estuvo interesante. Eso de. De la grabación de ese disco. Con el. Con el coro de los. Niños de Phoenix. No. Es súper interesante. Porque pues. Ver acústica. Ver. Acomodar a más de. Cuántos habrán sido. 40. 50. Contando a los niños. No. Porque los cuervos no son chicos. Sí. Y después. Hicimos una presentación con ellos. Ahí en el. En un. En un lugar que se llama. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Scatel Center. For the Arts. Ahí hicimos. Un concierto. Presentándonos. El grupo coral. Y el grupo Kenani. Hicimos. Una presentación ahí. Muy bonita. El lugar es el. Centro para las artes. De Scatel. Está. Es un lugar muy. Muy. Muy bonito. Muy. Muy grande. Había muchísima gente. En esta. Presentación. Pues prácticamente. Presentamos. Eso. Pues lo que era la. La misa criolla. Ok. Y. Y presentamos. Canciones. También de. De Kenani. Ahí. De las que tocábamos. En los shows. Hicimos un. Un concierto. Entre los dos. Estuvo. Muy interesante. Esta. Esa presentación. También. Una mezcla. Una mezcla. Del. El coro. Y el grupo Kenani. El maestro. Qué. Qué genial. Y eso del coro. Pues. Sí. Me. Me imaginaba. Pero. No me imaginaba. Que hubiera sido. Tan así. Tan memorable. De que en una iglesia. Y todos. Todos juntos. Y no. Y no grabar un video. En esa. En esa. En esa presentación. Eres tan interesante. Porque pues hasta. Hasta el escenario. Estaba de que. Sí. Nosotros. Por ahí tengo fotos. El video. No. 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 Recuerdo tener. A lo mejor ellos deben de tener. A lo mejor ellos tienen. Lo. Lo del. Coro mismo. No. Pero. Pero nosotros de este. No. Videos. Y pues en ese entonces. No. No se usaban los videos. En los teléfonos. No hombre. Era otra. Era una época de que. De la que solamente como sueños. Se acuerda uno. Sí. Sí. Yo me acuerdo que sí. Teníamos una cámara fotográfica. De este. Que tomamos fotos ahí de. Del evento. Y en el atrio ahí. Que nos tomamos con el director. También. Pero. Pero. Propiamente. Videos no. Oral. Y no me acuerdo haber visto gente que estuviera. Que estuviera grabando. Sí. Porque en esa época era llamativo. ¿No? La cámara era. Una cosota. Sí. Y ahí. También. No. No permitían que hubiera distractores. Durante la grabación. El que hubiera alguien grabando. Hubiera sido un distractor para. Para todos. Para todos. Para todos. Hubiera sido un distractor. Ok. No me acuerdo. No. Pues. Qué genial. Qué geniales historias maestro. Me han contado esta noche. Oiga. Pues. Ya llevamos. Dos horas veinticinco maestro. Más lo que. Eso sumado a lo que perdimos. Como unos veinte minutos al inicio. Por problemas técnicos. Y ya que. Ya que fluyó. Perfectamente. Con su celular. ¿Considera que haya algún tema. Que haya falta. Que hagamos tocado en esta sesión. O algo que quieras ternar. Que haya considerado. Que haya falta por tocar. En este tema. Algún tema. No. Pues. Yo creo que en términos generales. Si abordamos ahí. Hicimos un buen viaje. Por. Por ahí. Por mi historia. En la música. Y en. Y en mi vivir. Por este planeta. ¿Verdad? Exactamente. Es decir. Esa es historia. Cuando. Desde cuando estaban allá. En el lodo. En. En. En las cortinas. Hasta cuando estaba con el coro. Acá en el. Sí. Fíjate. Fíjate. Qué. 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 Qué viaje. Sí. De mi niñez. Cuando andaba. Yo jugando ahí. Con mis amigos. En el lodo. En la cordina de cortinas. Hasta llegar allá. Cantando ahí. Tocando con el coro. De los. Niños de Phoenix. No. Sí. Pues. Es que. El. El ir y venir. No. Y la. La música. Pues. Es lo que te permite pues. Sí. Desde. Tener. Esas experiencias. Tener. A ver. Esas vivencias. A ver. Esas. Haber conocido. Tanta gente. Haber. Participado. Por aquí. Por allá. La música. Te permite. Hacer todo eso. ¿No? Aunque también. Hay que saber manejarse. Hay que saber manejarse. Porque. Hay algunas. Personas que también la. La música. Los ha llevado. Se han ido. Para el mal. Para el mal. Los ha llevado a vicios. Que los ha llevado a. Hacia. A muchas situaciones. Esa es. Es una cosa curiosa. Con la música. De que. De que siempre se dice. De que el medio. De que el medio. O el. O el rollo de los escenarios. Ahora que lo mencionas. Si se habla de que. Ahí anda Dios. Y el diablo. Dicen. En esos. Pero ustedes. Me imagino que no. No era tanto así. Porque pues. Iban directamente. Cosas culturales. Que los. Llevan contratados. O si era así. No. Nosotros. Fíjate que. Siempre. Todos los del grupo. Gente. Sana. En ese sentido. Nadie. Nadie. Así. Con. Con vicios. Con vicios. Eh. A mí. Como músico. Me ha tocado. Que muchas veces. Que voy a un evento. Y me dicen. ¿Quieres una cerveza? Un tequila o algo. No. 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 No tomo. Pero como uno toma. Si eres músico. Como músico. Todos toman. Me dicen. No. Pues no. No necesariamente. Es como un estigma. Algo. Que se tiene. De que eres músico. Sí. De este. Y muchas. Señoras. Por ejemplo. Que dicen. No. No puedes andar con un músico. Los músicos. Son borrachos. Mujeriegos. Sí. Que sí los hay. Mi abuela lo decía. Pero no. Sí. Es lo que te digo. Pues las señoras de antes. De que. Ubican al músico. De que. Que sí lo hay. Te digo. Que hay músicos. Que sí. Que les da por ahí. Pero. Pero. Habemos muchos músicos. Que no. No nos ha dado. Por los vicios. Y ese rollo. No. Pero si. Se estaba contando. Que eran. Que son puros académicos. Casi puros maestros. Que dicen. Que también los músicos. Los académicos. No cantan. Más la ranchera. Exactamente. Para. Para ser realistas. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. Ponen. Ponen. Ahí algún ejemplo. De que. Este. Y su hermano. Dicen. Este. Veía. Su papá. Que fue alcohólico. Y este. Y decidió. Dijo. Él. Yo no voy a ser igual. Sí. Yo. Yo no voy a ser alcohólico. Yo. Voy a procurar. Irme. Por otro rumbo. Y su hermano. Por otra parte. Dijo. No. Pues con mi papá. Es alcohólico. Él. Yo tengo la influencia de él. Entonces. Yo me voy por ese camino. Entonces. Dicen eso. Pues. De que. Depende. Está en uno. Está en uno. No hay que echarle tampoco. La culpa de todo. Al entorno. Porque también muchas de las decisiones. De las decisiones. Están en uno. Exactamente. Exactamente. En uno están las decisiones. De cómo. De cómo vive. Y cómo lleva la vida. ¿No? Cómo lleva la vida. Entonces. También está la otra parte. ¿No? De que dicen. Los hijos son un reflejo de los. De los padres. ¿No? Muchas veces no. Pero. Muchas veces no. ¿Por qué? Te puse el ejemplo. Que dice. Uno decide. No seguir el ejemplo. De las cosas malas. Y el otro dice. No. Pues. Yo tengo el ejemplo de. De mi papá. ¿No? Pero. Pero muchas veces también. Es muy cierta eso. De que los hijos. Se mueven con el ejemplo. Que si tú le dices. No debes de hacer esto. Pero ven que lo haces. Pues. Pues. Lo hacen. Entonces dicen. Yo me voy con lo. Con lo que hacen. Con lo que estoy viendo. En mi entorno. ¿No? Nosotros como maestros. Vivimos. Eh. Con esa situación. De que. Recibimos alumnos. Y que muchas veces. Pues. Son al reflejo. De lo que viven. En sus casas. Sí. Y que. Nosotros somos la. La segunda casa. De los chamac. Entonces. Los batallamos. En ese sentido. Porque. Muchos papás creen que. La responsabilidad. Es en nosotros. Como maestros. De. De. De encauzarlos. Pero. La primera responsabilidad. Es de ellos. De irlos encauzando. Que llegan muchos alumnos. Muy buenos. Que se ve que. Sus papás. Los han encauzado. Bien. Y que no. Nosotros tratamos. De que sigan. Esa. Línea del bien. Exacto. Hay algunos papás. Que son desobligados. Sí. No. Ahí se le echan. Y en esta etapa de maestro. ¿Le gusta? ¿Le gusta mucho la docencia a usted? ¿Le gusta mucho? Sí. Me gusta mucho. Fíjate que. El día de hoy. Llevé a mi hijo. Ahí la escuela. Acá. Y de este. Cuando llegó a la escuela. Me hizo esa pregunta. Mi hijo. El mayor Rafael. Sí. Tiene nueve años. Y yo me dijo. Papá. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Y le dije. Sí me gusta. Me gusta mucho mi trabajo. Ah. Qué bueno. Me dijo. Precisamente. Eso. Eso me preguntó. Cuando íbamos llegando. Ahí la escuela. Sí. Sí me gusta la docencia. Sí la disfruto. Siento que. Que los alumnos. Nos llenan de energía. Es cierto. Que nos llenan de energía. Nos comparten. Y de este. Y aprendes tú también de ellos. Aprendes. Exactamente. Muchos piensan que. Que los alumnos nada más aprenden. Pero uno aprende mucho. De los muchachos. Y también. Nos hacen observaciones. Ellos también. Y nos hacen reflexionar. Muchas de las veces. Sobre muchas situaciones. ¿No? Y nos sorprenden también. Nos sorprenden. Porque uno. Uno piensa que a la corta edad. De los muchachos que tenemos. En la preparatoria. Como adolescentes. Están limitados. En sus experiencias. Están limitados. En su criterio. Y nos sorprenden. Muchas de las veces. Con muchas de las situaciones. Que nos hacen ver. Con. Con mucho de los. De las. Cosas que hacen. Y que nos hacen aprender. A nosotros también. Y que nos hacen. Reflexionar. Entonces. Por lo mismo. Sí disfruto. Disfruto de. De mi trabajo docente. En todos estos años. Le han tocado. Cuántas experiencias. Anécdotas. Como. En la vida de docente. ¿Qué es lo que más recuerda usted? Cuando. Cuando se. Se echa la vista hacia atrás. ¿Qué es lo que. Qué es lo que más recuerda? Que le haya tocado vivir. Experimentar. Tantas cosas que suceden. En las preparatorias. También en la universidad. Que. Que da clases a usted. ¿Qué es lo que más recuerda? Sí. Con alguna sonrisa. Con el. Sí. De este. Pues. Es gratificante. Cuando te encuentras. A personas que. Que te. Te agradecen. Que me encuentro. A ex alumno. Que. Y que agradecen. De este. También en. Eh. Que. Que. Que los encuentras. En el. En el plano laboral. O que te los encuentras. En la universidad. Y dicen. Fíjese que. Me ha servido mucho. Lo que aprendí con usted. O que aprendí con. De más maestros. Yo no le daba. No dimensionaba. Que tan importante. Eran ciertas cosas. Y ahora me doy cuenta que. La importancia. Del conocimiento. La habilidad. Que. Que se. Que se obtuvieron ahí. Y también de. De cuestiones. De. De alumnos. Que. Que se acercan a ti. Que te tienen la confianza. Que tienen algún problema. Y que. Te piden algún consejo. ¿No? Que buscan algún consejo. Y que. Que le das algún consejo. Le dices. Lo que tú. Piensas que sería lo mejor. ¿No? En su actuar. O. O darle algún. Consejo. De alguna situación. Que están viviendo. Y que. Que te digan que. Que. Te agradecen. ¿No? Que. Que los. Hayas apoyado. O que. Tien algún problema. Y que tú. Les externas también. ¿No? De que. No se preocupen. De que. Que les va a apoyar. Entonces. Eso agradece mucho. A los alumnos. Cuando. Cuando los apoyan. ¿No? Cuando los apoyas. Cuando les haces ver. Que. Que de este. Que los acompañas. En algún problema. Que tengan ellos. ¿No? Porque. Cada. Sucede. Cada cabeza. Es un mundo. Dicen. Que muchas veces. Nosotros. Vemos. Ciertos comportamientos. En los alumnos. Y no sabemos. Que está. Detrás. De todo. De ese comportamiento. Simplemente. Vemos. A veces. Al alumno. Y decimos. A este alumno. No cumple. O es problemático. Trae esto. Pero todo eso. Trae un. Trasfondo. Entonces. Como docentes. Tenemos que. Tratar de visualizar. También. Qué es lo que está sucediendo. Y tratar de apoyarlos. A los chamacos. Para que. Salgan adelante. Porque. Muchas veces. Puede ser la. La diferencia. En la. En la vida. ¿No? Nosotros. Como docentes. De cómo los. Los tratemos. Y cómo. Los atendamos. Porque. Al fin y al cabo. Como decían. Por ahí. Son nuestros clientes. Exacto. Viéndolos. Desde. Desde una perspectiva. Son nuestros clientes. Entonces. Tenemos que. Darles un buen servicio. Servicio de calidad. También a ellos. Viéndolos. De esa perspectiva. Pero sí. O sea. No me acuerdo. Así. Específicamente. De algo. De algo. Por los 23 años. Que tengo ahí. Pero. Pero sí. Es que. Han sucedido. Muchas cosas. Algunas cosas. Y de todas. Pues. Han sido enseñanza. También. Exacto. Pues. Perfecto. Pues. Bueno. Mestro. Creo que ya hemos. Agotado. Todos los temas. Que. Vamos a ver ahora. Ya tenemos. Dos horas. Cuarenta minutos. Aquí. Agradezco. Que haya aceptado. La invitación. A este espacio. Y que se haya abierto. Tan. Tan. Este. Tan amablemente. A responder las cuestiones. Y a contarnos. Toda su historia. Estoy. Muy emocionado. Y bueno. Qué bueno. Que ya. Al final. Pudo fluir bien. La plática. Desde el celular. Tuvemos problemas. Al inicio. Y. Y todo. Pues. Ya. Estuvimos genial. Algún mensaje. Que quiera dejar. A modo. A modo de despedida. Para. Estas. Siete personas. Que nos están viendo. En este momento. Y que después. Les agradecemos mucho. Y le mandamos un saludo. Pues. Muchas gracias. Primeramente. A ti. Por la invitación. Aquí. Para la charla. Que estuvo. Muy interesante. Muy amena. Y agradeciéndoles también. A todas las personas. Que. Que nos están siguiendo. Y a las personas. Que nos van a seguir siguiendo. Después. Al ver. La reproducción. De. De este. Podcast. Entonces. Pues. Nada más. Eso. Me restaba. Por agradecerle. A todos. Y. Pues. Ahí seguimos. En contacto. Perfecto. Muchas gracias. Otra vez. Y bueno. Nos vemos. Nos vemos. La próxima semana. Con. Unos invitados. Nuevas historias. Nuevas. Nuevas anécdotas. Manifiestense. Los que están en el chat. Por ahí. Giselle Morales. Puso aquí. Que hay un emoticón. Ahí. Hace rato. Los esteros. El Cris. Por acá. Muchas gracias. A todos. Que han estado por aquí. Nos vemos. Se cuidan. Hasta luego. Saludos. Saludos. Let's go. Trolitos. Trolitos. LosND clean. Más. Alunk.